¡Uhh! ¡Te miedisimo, tío! ¡Uhuhuhu! ¡Let's fucking go everybody to the discotheque! Se parece Ibai el cocinero, ¿no? What the fuck, Barry, me cagué todo. Shhh, empezó mi novela, mi puta novela. Obvio. ¡Ew, ew! Decimos obvio, como el de la peli. Obvio. Les voy a decir a todos obvio. Así decía, ¿no? ¿No decía así? ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Oh, Paul! El hoyo. Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. Han caído por voluntad propia al abismo del poder. Han decidido bajar para subir. Pero el hambre desata la locura. Y todos tienen el apetito necesario para alimentarse. Incluso a costa de otros para salir de aquí. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaba ahí? ¡Ay, no me vi! ¡Va a estar épico esto, guacho! ¡Oh, va a estar épico, literal! ¡Va a estar épico porque no es por plata, ¿entendés? O sea, es disfrutarla y pasarla bien, literalmente. Y va a ser muy divertido, además, boludo. ¿Estaba con sprint, en serio? Obvio. Les voy a decir a todos los que me excluyen, les voy a decir, obvio. ¿Qué es esto? ¿Tengo que elegir? No sé, quiero... ¡Rápido! ¡Una tele! Una telepantalla plana. ¿Cómo hablo? Pará, me voy a poner el micrófono este. Apagué los auriculares. El micrófono. ¡Hola! Che, ¿qué pasó? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Ahí está. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo hablo? Hola. Hola. ¿Con cuál hablo? Hola. Mirá que tengo un paraguas posta acá. Eh, ¿me escuchás? ¿Con qué aprieto para hablar? Sí, te escucho, boludo. ¿Con qué aprieto para hablar? ¿Cómo que apretás para hablar? Claro, con el pulsar para hablar o lo dejo así de corrido. ¿Vos sos pelotudo o te cuesta? O sea, ¿con qué botón aprieto con el pulsar para hablar? Lo tenés que configurar, boludo. Tengo una TV y pantalla plana. Uh, te la cambio por mis paraguas. Ah, es que tu paraguas va a servir para caer, boludo. Sí, está bueno. A ver, pasame tu TV. Un segundo. No, no corras mucho para no perder comida. Ok. Pará, ¿la podremos poner en algún lado? Sí, sí. Gracias, bro. Me parece que me cabió. Eh, es un escudo en realidad. Actually, es a show. Eh, nada, gato. Me la devolvé. Porfa. No, amigo. Pará. Quiero saber qué apretar para hablar. Ah, con el alt. Hola. Hola. Ahí está, ahí está, ahí está, con el alt. Escuchame, me devolvés mi televisión, amigo, por favor. Te la cambio por mi paraguas. Eh... ¿Por qué? Uy, se murió gente ya. Quiero saber por qué. Eh, porque yo sé utilizar muy bien el escudo y me puede llegar a servir mucho más. Listo. Me parece una... En cambio, yo creo que te puede llegar a servir bastante el paraguas para poder irte a la mierda si alguien te llega a caer. Eh, bueno... Me siento estafado, pero hagamos el trato, sí. No lo sé usar. Eh, supongo que cuando te tirás es como que se activa como si fuera un paracaídas. ¿Pero lo apreto o algo? Eh, no sé eso, realmente. ¿Por qué nos pusieron juntos? ¿Casualidad? Dele, me va a servir. ¿Casualidad o destino? No, para mí es marketing. Y encima con el 10, mirá. ¡Sí! Claro, con el Messi, boludo. ¡Sí, señor! Bueno, vení y... No, 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 no. Estoy agachado, mirá. Así voy. Igual estamos en el piso 10, estamos bastante bien. Podemos... Mirá, viene la plataforma, boludo. Pará, ¿cómo era? Subir hasta el 1, ¿no? ¿La idea? O sea... No, no, no. Mientras más abajo, más mierda. Era así. Mientras más abajo, menos va a comer, claro. Mirá todos los pisos que hay abajo, boludo. ¡Chupen la pija! ¡Se van a cagar de hambre! ¡Te va la comida! ¡Te va la comida! ¡Te vas a cagar de hambre! ¡Chupame la pija! ¿Cómo? ¿Quién tiene el pollito ese? ¡Eh, Laldo, boludo! Tiene un pato que hace ruido, nomás. ¡Eh, Crai! ¡Eh! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca, que tomeo! ¡Casi me mata! ¡No! ¡Sos un pelotudo! Perdón, 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 perdón. ¿Qué haces acá? Ya, 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 ya. Que me he equivocado, que me he equivocado, coño. Que me he equivocado, que me he equivocado. Joder. ¡Enfermo, enfermo! Salí de mi casa, enfermo. Vale, ya. Pero ¿cómo subo? No, ya, ya. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo, Dios? Que no comí nada. ¡Eh, eh, eh! A este lo cagamos pa y lo comemos. Que se quede acá, que se quede acá. No, 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 no. Un momento, un momento, un momento, un momento. Por favor, un momento, un momento. Un momento, un momento. Es que me he equivocado, de verdad. Que no sabía cómo se jugaba. De verdad, no he visto la película. Os pido perdón, de verdad. Es que no sé cómo qué he hecho. Dame, dame, dame tu casco, capo. Dame, dame, dame tu ropa. Dame tu ropa. Dame tu ropa. No, ya, pero es que no me puedo quitar el casco. Pero en el peor piso que podías caer es en el de dos argentinos muertos de hambre. O sea, literalmente no tenés… Me da un toque de comida, me da un toque de comida. A ver, un momento de calma. ¿No os estáis dando cuenta que es el número 10 de Lionel Andrés Messi? ¿De verdad? Obviamente, obviamente. Vais a hacer algo malo en el número 10. ¡Aldo, baja, baja, baja! ¡Baja, cagón, baja! ¡Baja, cagón! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Vení, cagón! ¡Vení! ¡A pura venta me lanzo, güey! ¡Dale, dale! Si luego, tenéis comida. Parad, dame un poco de comida a mí. Dame un poco de comida a mí. Mira, eh, una piña, eh. Es que esto lo he cogido arriba, perdón. Mira, una piña, te voy a tirar ahí, ¿vale? ¿Vale? Es que se lo ha bebido Aldo, tío. Esto está vacío, tío. Claro, yo tengo una botella vacía. Con esta la repudro. A ver si la puedo romper. ¿Habéis dormido? ¿Habéis descansado? ¿Todo bien? No, no. No. Es que, qué verga... ¡Eh! ¿Vos dónde vas a dormir? Pregunta seria. ¿Dónde vas a dormir vos? No, no, éste está equivocado. Éste, éste, éste está equivocado. ¡Eh! Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 que tengo que tirar esto No, estoy hablando No, le pegaste en la cabeza No Sí Sí, está diciendo eso Y a Landa, la rana, están diciendo Sprint es un puto, wey, Ibai, no sé por qué se fue con él Si nos la pela a todos, así dice Eh, decíle a Landa Que cierre el ojete No, se tiró Ibai Ah, no, acá está Ay, por un momento me puse muy feliz No, murió ahí, sí Se ha muerto, se ha muerto alguien Burnett, Burnett, Burnett Ha muerto alguien Eau, Aldo, acá abajo tengo a NoSoyCray Y dice que Que sos un chupapija, dice Va, Rodrigo, un poquito de paz Sí, Aldo, Aldo Está bien, está bien, hoy buen rollo Hoy buen rollo Rosho, rosho La cara que está diciendo la N-Word, boludo Hacia vos, nada que ver ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Perdona ¿Cómo, cómo? Perdona Dijo, tirate N-Word Mira, ha muerto, ha muerto uno quemado Ha muerto uno quemado, eh De puta madre, ya no soy el peor Ha muerto dos quemados, eh Cuidado Eh, cuidado, eh Que igual y en la pinche comida va a subir Hacía madre ¿Qué, qué, qué? Que igual y en el elevador Ah, la plataforma o el CIS Uh, nos subimos Cuando suba nos subimos Y nos vamos al piso uno Que hagamos trompada a los guardias Nos escapamos Nada, Cray, nada Estamos diciendo que estás diciendo Cosas muy guasas Así la gente piensa Que sos una persona muy mala Y te quieren matar Ah, ok, ok Oye, una cosa ¿Solo habéis podido comer una cosa? Sí, boludo Yo comí dos No sé, creo, o sea Es como supuestamente Podrías agarrar cosas O sea, pero no sé cómo funciona Ya O sea, supuestamente Lo tenés que agarrar Es como que no se come Desde la plataforma Ya, ya, ya ¿Está activado el PVP? No, no, no ¿Has visto? No Dios me protege Es que te quería saber Si te podía empujar Con ese piro Con ese piro ¿Van a separar, no? Lo sabéis, ¿no? ¿Y? Bueno, pues que aprovechéis esta noche Porque va a ser el último Somos más fuertes Somos más fuertes separados Igual es momento Igual es momento Que os deis un abrazo Por ejemplo No lo sé No, no, no Yo no quiero dar un abrazo a nadie Porque yo no me voy a morir Después cuando termine Y estemos todos vivos Yo me voy a dar todos los abrazos Que sean necesarios Ah, o sea ¿Tú esperienes de dar abrazos Como un osito? No, yo no doy abrazos Pero si acabas de decir Que das abrazos Chaval No, no cliques Que te estoy escuchando clicar Tira la botella Uh, se puede tomar Estoy tomando agua, gato No, vos no, vos no ¿Qué es eso, Gil? ¿Estáis bien de muslos? ¿Estáis bien de muslos? Sí, sí Vos sí que estás bien de muslos A ver, date vuelta ¿Eh? ¿Te gustan mis muslos? Sí, estás muy bien de muslos Definitivamente sí ¿Qué? Cuidado, hay un niño Cuidado que hay un niño Por favor, un poquito de respeto A ver, Aldo ¿Qué has hecho En lo que yo he faltado arriba, Hijo puta? ¿Aldo? Hola Che, escuchen A partir de la segunda noche Se puede matar gente Así que tengan cuidado Y me abandonaste Ya, pero a ver Estamos en la planta 9, tío Tú vas de puta A nosotros valió comida Ya nos van a cambiar, creo Valió verga Sí, nos van a cambiar No, haz eso, por favor Muchachos, hay dos camas Y tres personas ¿Con quién? A ver, una cosa ¿Con quién no? ¡Ah! 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 Vení, te hago el lugarcito Te hago el lugarcito Vení Ahí está ¿Te alcanza para taparte? Sí ¿Con quién no te gustaría ir? En la siguiente ronda Con Cry Tú estás solita Y yo también, también Estoy solo Ey, ¿a vos con quién no te gustaría ir? Que kitearías Cerrarías el juego A mí me gustaría ir Yo creo Yo creo que si me toca Con Ricky Edit Cierro el Minecraft ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Os gustaría que fuese Fade a la velada? Obvio Pero no es que iba a ir ¿Quién? ¿Spoiler? Fade ¿Quién? ¿Spoiler? ¿Fade? ¿Spoiler? ¿Spoiler? ¿Poso pelotudo, boludo? Eh, dale Hagame un trato Hagame un trato Legítimo Invítalo a Fade Y te doy el paraguas No, lo voy a invitar Aunque le enviades el paraguas Porque yo siempre Estoy sin ti Gracias 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 ¿Por qué pensás en mí O por qué es De los artistas más Más pegados En la actualidad Y te conviene? Bueno Tómatelo como quieras Un salto de un lado al otro Son cuatro bloques ¿Qué pedo? ¿Qué fue? Chao, chao Nos vemos Abrazo, abrazo Suerte, suerte Chao, chao, chao Palotudo ¡Chao! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la verdad! Angie, te quiero mucho ¡Qué lástima que te moriste! No sabes lo triste que estoy ¡Ja, ja, ja! No, boludo Era baita ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Vale No, asustamos al pedo Me parece Nada, nada, nada Pero se ha acabado el tiempo ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡No soy Kray! ¡No soy Kray! ¡Abrí la boca que voy a mear! ¡Abrí! ¡Todo bien! ¡Abrí la boca, porfa! ¡Abrí la boca! ¡Estamos meando, amigo! ¡Estamos meando! ¡Va! ¡Spring está meando! ¡Yo me estoy masturbando! ¡Abrí la boca por las dudas! Amigo, por favor No camines por los bordes Porque me agarra un ataque de ansiedad ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Pero todo! ¡Pero todo! ¡No! ¡Te sigo escuchando! ¡Uh! Y acá vamos a elegir La tele La tele Que yo sé que es el escudo Y nadie sabe Solo sprint ¡No! ¡Ahora estoy con otro! ¡Oh! ¡Tiene el doce! ¡Gol! Las de 12 son gold ¡12! ¡Somos el 12, joder! ¡Ey! ¡Seremos el 12! ¡Seremos el puto 12! ¡Somos el puto 12, coño! ¡El puto 12, joder! ¡La hinchada! ¡Somos el número de la hinchada, joder! ¡11 jugadores más 12! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Follower? ¿Todo bien? Bueno, estoy más o menos. Tengo tres muslitos de pollo. ¿Tú en cuál has estado antes? Tres muslitos en el 10. ¿Vos? O sea, que eres de la clase alta, ¿no? Soy clase alta. Soy bastante burgués, la verdad. Ya te veo, ya te veo. Bueno, pues necesito, Carrera, que me digas una cosa. ¿Cómo lo has hecho antes? ¿Cómo has pillado comida? Porque yo no he pillado antes nada. Te explico. Cuando cae la plataforma acá, tenés que agarrar todo lo que puedas rápido y comerlo rápido. Creo que tenés 10 segundos. Y tenés que tirar todo cuando la plataforma baja. O sea, no puedes quedarte con comida cuando la plataforma no está acá. Si me quedo con comida es insta-muerte, por lo que veo, ¿no? Sí. Creo que sí. O sea, te empezás a morir quemado. Sí. ¡Ey! ¡Silver! ¡Luzu! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué pasa, güey? ¡Luzu, deja de tryhardear! ¡Te veo ahí con una espada! Yo tengo unas garras también, ¿eh? ¡Ey! ¡Luzu, no te hagas el piola! ¡Luzu, te has escondido, eh! Te has escondido la espada, que te la he visto. ¡Silver, te va a matar! ¡Te lo digo yo! ¡Está unido hacia abajo! ¡Cuánto hambre tienes, Luzu! No me escucha. ¿Tú qué tienes? ¿Con una espada? ¿Un escudo, no? Sí. ¿Vos qué agarraste? ¿Un escudo o una TLRGB? Esto es multifuncional. ¿Vos no agarraste nada? Literal. Eh, sí. Unas garras para poder matarte. No te preocupes. Si sabe cómo salto. No te preocupes. Me prefiero caerme al piso 100 antes de que me mate. ¿Tú crees que si saltas llegas? Yo creo que no, ¿eh? No sé. ¿Ha habido alguien que se ha muerto antes? No, no. Ibai se tiró. O sea, a nuestra plataforma. Desde arriba. Pero creo que bajó con la plataforma de comida. Con la plataforma de comida podés bajar. O sea, te parás en la plataforma y bajás. ¿No? ¿Y no mueres? Él no se murió. Ahora no sé cómo será. Pero te matan, yo creo yo. O sea, si caes en otra te matan. Sí, yo creo que de momento normal. ¡Ey, Natalán! ¿Qué manda? ¿Otra vez? ¿Qué manda? ¿Otra vez? Hola, hola, hermano. ¿Qué tal? Está Uñas abajo. ¡Madre mía, tío! Eh, dejarnos un poco de comida, por favor. Nos rellenamos todos y ya está. Está bien. ¡Ocho! Prometo que no... ¿Te tocará el piso ocho? Perdón por hacer ese chiste. Pero lo siento. La verdad que sí. ¡Ocho! Joder. Me meo en tu comida, carrera. Arriba está Karches. Me date en mi culo. ¿Karches? ¿Tiquen más? Está Peli. Peli también está aquí, arriba. ¡Silver! Abrí la boca un segundo. Abrí la boca un segundo que me estoy meando. Listo, 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 listo. Listo. De nada, viejo. No me quiero deshidratar. Agapos, toma aguita. Ya que tenemos que compartir ocho minutos de nuestra vida juntos, molaría que me dijeras algún chiste o algo. Ok. ¿No te sabes ningún chiste? ¿Estás nervioso? No, no sé de chistes. No tienes gracia para los chistes, cargada. Contame uno, vamos, a ver. Contame uno, contame. Yo te puedo contar el chiste de los dos tomates, si quieres. A ver. Van dos tomates por una carretera. Y le dice uno a otro. Cuidado, que ven... Dame. Puedes suicidarte, si quieres. ¿Eh? Hola. Eh. Luso, 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 luso. Ey. ¿Qué? Amigo o enemigo. Amigo, 100%. Les traigo... Paren, paren. ¿Les gusta el entretenimiento? Les trajo una televisión. Les trajo una televisión. Negociemos. Por favor. No me hagan daño. No me hagan daño. ¿Lo matamos? No, porfa. Porfa. Ahí baja la plataforma, miren. Comamos tranquilos, en paz. No pasa nada. Carre. Más vale que no agarre nada de comida aquí, ¿ok? Escúchame. Porque es mi piso. ¿Entiendes? Qué egoísta. Agarra, salgo. ¿No se puede comer más? ¿No puede comer más? ¿Uy, cargada? Bien, bien, bien. Los de arriba me querían hacer daño, así que vine con ustedes. ¿Cómo están? Perdón. Uh, buena estrategia para seguir comiendo. Hola. Tengo una botella, no sé si... Tírala, tírala. Tírala. No me dejas soltarla. Sí, con la Q, con la Q. Oye, eres un sinvergüenza. Me asusté. ¿Qué? Primo, te amo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Oye, tú te has echado y te has cogido toda mi comida. ¿Vos comiste nuestra comida, primo? Claro, si venía con nosotros. Es mentira lo que dice ella. Primo, vos comiste nuestra comida. Yo vengo del piso 12. O sea, ustedes piensen con lógica. ¿Qué? ¿Tienes sed? Sí, ¿por? Te doy comida, pero matas a carrera. Nunca haría algo de eso. ¿Qué decís, hijo de puta? Él es mi primo. ¿Por qué no me chupas la pija un rato, hijo de mil puta? Bajá, que te mato yo. Bajá, vení. Bajá, cagón. Bajá, cagón. Bajá, cagón. Bajá, bajá. Joder, puta. Vaya. Queda flotando. Vaya, perra. No quiero tu mierda. No, se murió Spring. ¿What? Mirá lo que tengo. ¿Estás preparado? Eh, Quackity. A ver, ¿qué está? Prepárense para mi presentación. Sí. Está bueno. Mirá lo que tengo yo. A ver. Mirá. ¿Están listos? Sí. Sí. Televisión 40 pulgadas con un único canal. Vegeta 777. Muy buenas a todos. Guapísimos. Vamos aquí. Vegeta 777 en un nuevo gameplay. En este caso estamos en el novio de Juan Cuartillo. ¿Cómo? Que no podemos detener así. Pero no lo puedes poner. No, 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 no. Ponla. No, es que no se puede. O sea, estás en nuestra casa y me estás diciendo que no puedes poner la tele. No. Es verdad, primo. Y su abuela. Es que no lo puedes poner. Es que no lo puedes poner. Es que no lo puedes poner. Escucha, paren. Que no tenemos. Necesito contarles lo que pasó. Yo estaba en el piso 12, ¿ok? Yo comí en el piso 12. Me alimenté bien porque llevó bastante comida. Pero me caí por accidente. O sea, en realidad fue porque el Follower me contó un chiste malo. Pero no pasa nada que te caiga porque entonces te podés tirar. Sí. A ver, te voy a explicar la lógica. Si vos te tirás, te saca vida. Pero si bajás con la plataforma de comida, no te haces daño. ¿Entendés? Sí, te he hecho. Te he hecho. ¿Cómo te has caído? O sea, ¿te has tirado tú o...? Se tiró. Mara, Follower me contó un chiste de tomates y automáticamente me quise tirar. Caí en el piso de ustedes. O sea, ¿fue muy malo el chiste? Fue demasiado malo el chiste y no aguanté. Ah. Pero pará, ¿entonces no pasa nada si nos tiramos abajo o a otro piso? ¿No hay problema? No, 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 no. O sea, no debería haber problema. A ver, el riesgo que corres es que te maten, ¿entendés? Porque te estás tirando vos... Ah, mirá, esto es así. ¿Vos te podés tirar con tu compañero? Ah, eso es verdad. Te podés tirar con un compañero a matar a los de otro piso. No sé con qué fin. Quizás para robarle pertenencia o para robarle comida. Primo, ¿puedo probar de golpearte? No, ahora no se puede, creo. ¿Ves? Es cuando se hace de noche. Ah, es verdad, está desactivado. Pero, pero, es medio al pedo, o sea, es mejor quedarse. Y si vas solo, te regalás porque te agarran de a dos. Es lo que me quisieron hacer, lo de arriba, por eso vine con vos. ¿Por qué tienes tanta información vos? ¿Para quién trabajás? Porque vi la peli, porque vi la peli. La serie, la peli, no sé qué mierda era. Eh, otra. Eh, Isabuela, yo te recomendaría tirar la botella. Me quito eso, ¿no? Sí. Sí, y toda la comida que tengas. Sí, con la Q. Bien, chau. No, el vértigo que me da. Luzo, 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 Luzo. Eh, tirate algo para los pibes, Luzo. Una comida, algo, una tortita, nada. Eh, Luzu. No quiere. Creo que no quiere hablar con nosotros. No importa, le va a ganar Fernaflop. Bájalo. ¡Chorizo! Eso es un chorizo Chorizo, crack Hueso de pollo Hueso de pollo No, el vértigo que da esto Mirá, estos dos mataron, creo ¿No? Mataron animales Mataron ¡Pipe! ¿Qué pasa, cabro? ¿Qué item tienes? Porque suena como una pistola Tengo una TV de 40 pulgadas con el canal de Vegetta Tiene una tele ¿Por qué? Porque somos un trío No, 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 no No te confundas No, 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 pero O sea, tipo Rodezel No, pero igual no Rodezel, poneme un sonido Poneme un sonido Tranquilo, tranquilo, no grites Escuchen, escuchen Venga, 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 los dos Es muy buena estrategia Ir a matar a alguien Entre los tres Ok, ¿ahora? No, no, no No, mejor no ¿Pero cuándo nos va a tocar a los tres de nuevo juntos? Mejor no Hagamos paz Es que quiero Quiero salseo Quiero salseo Quiero salseo Eh, 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 eh Yo ¿Y por qué se va? Se va No, no, no No, no Siлав登ar ¡Suscríbete al canal! 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 No había pensado una carre, si te toca arriba, comes, te quedas en la plataforma, sigues comiendo, sigues bajando, sigues comiendo, sí, y sí funciona Sí, 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 pero llega un punto que ya está full ¿Esprim cómo se ha muerto? Creo que, o sea, se prendió fuego, cuando te prendes fuego por lo general es porque te quedás con algo Tenía comida en el inventario Claro, con comida No creo igual que él haya hecho eso porque... Ah, capaz no escuchó la regla Puede ser, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Quieren comida? ¿Se ha matado una, eh? Chi, 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 pofi Eau, tu catalejo Hay un bro que echa un furullo abajo, ¿eh? ¿Me apretas el catalejo? No, ¿qué tiraron? ¿Qué está cayendo? ¡Carrie, hay comida abajo, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Carrie cruda! ¡Uh, esto me va a matar, ¿no? Están tirando comida los hijos de perra Pará, pero... Tengo carne cruda, pero tengo miedo de que me mate No, 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 no te mata Cómela, cómela Confía en mí, cómela ¡Cómela, Carre, come! ¡Sí, comí! Mierda, tío Para, 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 que ataca, que ataca, que ataca Así, mira, así A ver ¿Les llegó? Sí ¡Abre la boca! ¡Aaah! ¡Carrie, tienes una! Gracias ¿Me escuchas o no? Sí, te escucho Te escucho, te escucho ¡Buenísima! ¿Quieres más? Abre la boca, abro ¿Pero cómo tienen eso? ¿Cómo tienen eso? Tenemos un perro muerto aquí ¡Hostia! A ver, échate más, échate más Oye, pero seguro que están muertos Capaz de un ibuprofeno y se salva ¿Dónde? En el medio Hay un conejo ¡Ay! Están tirando comida Eh, la plataforma La plataforma sube muy rápido ¿Después, Craig? ¿Quieren más? Tengo más ¿Sube muy rápido después la plataforma? ¡Oh! Te di Pero para, tírala, tírala para acá Para, porque la estás tirando para arriba ¡Carrie, chiqui! ¡Qué rico! ¡Listo, amigo! Increíble O sea que el piso 29 es la polla, ¿no? ¡No! Creo que me hizo mal Hay animales muertos para comer Creo que me hizo mal ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Carrie! ¡No, no, no! ¡Carrie! Ya, ya, ya Ya, respira como te dijo el médico ¿Va? ¡Ah, gracias! Me salvaste Listo, listo Mira, ahí hay más carne ¡Ah! ¡Pará! ¡Por las dudas, soltala! ¡Por las dudas, déjala ahí! Diría yo Para que no la tengamos en la mano Por si acaso No estoy full de comida casi, ¿eh? ¡Ah, ok, ok! Yo también, entonces ¡Lop, lop, 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 lop! ¡Loco, he comido mejor que cuando estaba en el 11! ¡Te lo juro! ¡Sí, sí, sí! ¡Pah! ¡Estaba en el 30! ¡Increíble! Perdón Nada Tengo que esperar ¿Cuántos quedamos? Ha muerto un montón de gente, ¿eh? ¡Oh, está épico esto, boludo! Boludo, boludo, boludo ¡Oh! Está muy épico Lástima que no hay premio Lástima que no hay premio ¡No! ¡La verdad estamos bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oye Espera, ¿esto es carne de qué? Un momento ¿Esta carne de qué es? ¿Esta carne de qué es? Sí Estoy full, ¿eh? No, no pregunten de qué es la carne Solamente cómensela ¡Buah! Verás tú Espero que no sea carne de pobre, ¿eh? Espero que no sea carne de vagabundo Lo único El que se tire de abajo se hace un festín, te digo Hay un extraño de comida No, 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 no Tengo una TV de 32 pulgadas Ya, ya no agarren nada Quédate así ¡Tienes una tele! Sí, mirá Tiene un solo canal Tiene un solo canal Prendela, tiene un solo canal A ver, ponte la Playstation No, tiene un solo canal Apreta el botón y prendela Ajá ¿Pero por qué estás usando la tele como escudo? No, no, te la estoy mostrando Prende Ah, va, va, va Sí, estoy viendo Está la bandera LGTB Clickea, prendela ¡Ey! Muy buenas a todos ¡Guapis! ¡Me pegaste! ¿Te bajé vida? No Creo que es solo para empujar A ver Pará, pará Quédate quito ¿Te saqué vida? No, no bajas Ah, ok ¡Ah! 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 La plataforma Ay, quiero subir Dios Igual estamos chill Estamos joya Che, pará ¿Y cómo será Para escaparse de acá? No, cargara Yo digo que no, ¿eh? No, cargara Eres muy joven 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 Eres Bájate, cargara No Eres Eres ¡Bájate, cargara, no! ¡Olé! ¡Olé! ¿Pero y si saltamos ahora? No sé, igual A ver cómo sube Quiero ver cómo sube Es que creo que este es el único momento en que podemos subir Porque después nunca más Sí, yo también O que podemos bajar Para mí tendríamos que haber bajado ahora, creo Y escaparnos No, yo creo que si bajamos nos morimos, loco ¿Pero cómo nos salvamos? A ver a qué velocidad sube ¿Sabes? A ver si nos da tiempo A ver O sea, para, si la salida está abajo Eh, supuestamente O, o, ¿cómo, cómo saldremos? Ajá Si no, ¿cómo nos escapamos? Es que no lo sé Es que como no hay premio no hay motivación, ¿sabes? Vale, a ver Claro A ver cómo sube ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! No, por nada Arriba se están enchufando, ¿eh? Pero pasa que no veo ninguna salida ¿Vos ves algo desde acá? No, es que no Es que sabe, loco Yo creo que han recortado esa parte, ¿sabes? Sí, 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 sí ¿Te sabe? Seguro Y es simplemente el que quede último gana Y ya está, chichi ¡No! Se cayó un gasto ¡No! ¡Barry! ¡No, Michi! ¿Por qué tiran animales? ¡Cuidado, cuidado, carrera! ¡Tira eso! Sí, 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 sí ¡La tiré! Che, ¿cuánto tarda en subir esto? No sé, pero un rato, ¿no? Ah, creo que hay que pasar los 50 segundos ¿Sabes? Bueno, cuando queden 10 segundos nos vamos a la cama ¡Oh! No, pues ya fue No, pero sube el espacio, ¿viste? Nos daba tiempo, en verdad Sí, no, pero sabes que te da tiempo desde cualquier plataforma Entonces no creo que sea buena idea subir Porque si no subiría todo Claro, igual has visto Sube cuando quedan 50 segundos clavados Sí No paran de tirar comida, tío No era así, ¿eh? En la peli la comida escaseaba, no la tiraba Sí, sí, sí Hay un paraguay, mirá ¿Lo ve? Pues bueno ¿Qué? Ahí arriba hay un paraguay, no sé por qué no lo agarran No entiendo igual para qué sirve el objeto esto No sé para qué son estos objetos, en verdad A ver A ver, empujame ahora con el escudo No te empuja Increíble Vale, te quita el de este Ok Ya, a ver, empujame mientras toco la armónica No sirve la armónica No, no creo que sirva para eso Basta de tirar comida, guacho ¿Qué se piensa? Que acá nos cagamos de hambre, guacho Chau, te quiero Te quiero Yes Ahora que la sé usar, ¿sabés cómo agarro la tele cada vez que pueda? Ya sé hasta dónde está posicionada Voy a mantener el click acá No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No tengo cámara, hermano Porque si tuviera una cámara acá Te juro por Dios que te estaría pidiendo una foto, hermano En serio te lo digo ¿Cómo estás, carvera? No, espera Tú no pediste hamster, hijo de puta Tú no pediste hamster Ese hamster no es tuyo Le tengo más respeto al hamster que a ti ahorita ¿Cuánta hambre tienes? Me faltan dos pollos ¿A vos? Estás a dos pollos también No, no, no ¿Estás hablando? Ey, escúchame Estás hablando con el micrófono del culo ¿Ahora? Creo A ver ¿Ahora? ¿Mejor? Creo que mejor Creo que mejor, carré Ok Pará ¿Qué se acuesta en mi cama el bicho, hijo de puta? ¿Este te lo mato? No, no, no Ok ¿Qué hacemos? ¿Entonces nos lo comemos? Pará ¿Este es el piso 27? Evo, ¿nos lo comemos o nos lo hacemos mierda? Sí, nos lo comemos Nos lo comemos A la mierda, a la mierda A la mierda, fuerza G ¿En qué piso has estado? Yo He pasado De lo mejor A lo peor He estado en el 10 En el 12 Y luego me fui al 30 Experimenté todo Yo he estado en el 27 En el 24 Y en el 7 Come Coge Coge con el clic derecho Uy, tiene un montón el handker este ¿Qué mierda le van a comer? Como la comida, ¿no? Ellos ya también ya están comiendo Coman, hijos de puta Oigan Maten a ese perro O bajo y lo mato yo mismo Ok ¿Carrera? Hermano La he pasado mal ¿Puedo confiar en ti? Te diré algo No puedes fiarte de nadie en el hoyo Pero pocas personas como yo Quedan en este sitio Puedes fiarte de mí Hermano Bien Asterisco le da la mano Mientras se come el puto hamster podrido Asterisco se la devuelve A diestra Bien Asterisco se fue al hamster muerto Que todavía está calentito Asterisco lo acompaña No me saquen de aquí El hoyo ya es parte mío El hoyo ya me poseyó ¿Puedo guardar la comida esta cruda? ¿O todavía no? Yo la dejaría ahí por si acaso Bien Guardémoslo aquí Yo la escondería abajo de la cama incluso Abajo, abajo No se puede Yo bebería un poco de agua Por si la sed nos domina Tomamos, tomamos agua Tomamos agua No mires Voy a cagar Te necesito ver Murió Acaba de morir Hoyo sucio ¿Quién es hoyo sucio? Hagamos la de pelea Ahí están esos Yo no quiero ser hoyo sucio Ahí le puedes disparar Ahora en la boca Que vamos a mear Vamos a cagarnos en su comida Hijos de puta Ahora en la boca Vamos a bajar por el perro Y lo follaremos No te muestres por si acaso ¿De dónde sacaste la pistola? ¿Eh? Músculo G, pendejo ¿De dónde sacaron la pistola? La pistola La pistola Lo encontramos ¿De dónde? Podemos ser amigos ¿Por qué se me escucha mal? ¿Por esto será? Hola 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 Oye Nos mearemos Nos masturbaremos Y cagaremos La comida Oh my god Estás proclamando una guerra Mariana Más vale que escondas Estoy a punto de cumbiar la comida Guarden ese arma de fuego Guarda ese arma de fuego Hijo de puta Oye Oye No te guardaré Ni una paloma Zane Guarda Guarda esa arma No te guardaremos Ni un cuy Nosotros acabamos De comer un cuy 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 Acepten este trozo De carne De hamster De fuerza De fuerza G Como son de paz Roberto ¿Te acuerdas de mí? Mariana Ro 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 Robert Al contrario Me acabo de comer Un hamster Y un perro Y un perro Estoy más fuerte Que nunca Al contrario Me he comido Un hamster Y un perro Estoy más fuerte Que nunca Hijo de puta Oye Acabo de analizar algo Arriba está Roberto Zane Y abajo el Zane Sabemos algo Sabemos algo Estamos entre dos personas En la plataforma En la plataforma En la plataforma de comida No te mata No Entonces En la noche Agarraremos un cuchillo De los que hay en la plataforma Y mataremos al puto Que tiene la pistola Sí Luego nos la quedaremos Y vamos matando De piso en piso Y lo follaremos Sí Muerto o vivo También lo hace Enojado Con ira Ahí viene Ahí viene la comida Cuidado donde baja Un hijo de puta Cuidado donde baja Un hijo de puta Prepárate Me prepararé Tendrás que comer Tendrás que comer Con la mano Para matar Ah Sí Oigan Entreguen el arma Ahora O mueran Uy Se está prendiendo fuego Pobre pendejo El que se prendió El fuego Una pregunta Pregunta ¿Por qué mierda La manzana Tiene cum? Te lo advertimos Culero Prefiero Prefiero morir De hambre A comerme Esa manzana Tienes que tener cuidado Porque la gente Te puede hacer daño Si te vas a la orilla Yo Tú Porque confías en mí Pero no puedes confiar En cualquiera Si te vas a la orilla Alguien te da un zape Y te caes Tienes razón Y te caes Tienes razón En la siguiente vez que despiertes Tira a la persona Necesitamos el menos Necesitamos comer Tú también lo haces Con tu próximo compañero Yo lo haré Carrera Y te darás cuenta Tú también Te darás cuenta Vendos popa Con Netflix Y vamos aquí Pero No miraremos la peli Lo que sea Carrera No sé cuánto tiempo Vaya a estar aquí Hace mucho Que no follo ¿Ves? Podemos subir también En la plataforma esa Podemos Sí Podemos Bueno Se viene el peligro No ¡Hijo de puta! Eso te va a pasar a ti Folagor Si te lanzas Eso Que tengan miedo Que tengan miedo ¡Que teman! Láncense Que tenemos Un pene venudo Folagor Tírate Tengo una pokebola De hecho Tengo dos De hecho Tenemos cuatro Sí Sí No me escuchan ¡Eh! Es que necesitan Estar muy a la orilla Ah Hermano Estos son nuestros Últimos 20 segundos Juntos De verdad Deseo que triunfes Y nos veamos Allá afuera Los segundos De la confianza Acerquémonos A la orilla Sin miedo No Estamos juntos Juntos hasta el final Juntos hasta el final ¿Bien? Tírate Y te funarán Hijo de puta No quiero que me funes No quiero que me funes Te vale mi tele Es una ofrenda Para un amigo No, no la tiré abajo No la tiré abajo Adiós Mariana Éxitos Adiós Fue el mejor piso Definitivamente Sí, ya sé Que se escucha mal Gente Pero No importa Le da el toque Y no me Y no me hagas enfadar Porque conocerás La justicia Carrera Mira lo que te traigo Alimento Para los dos Yo tengo una tele Joder macho Que buen ítem Para sobrevivir Carrera Gracias Y el aburrimiento Te puede matar De estrés Ah, ya O sea De todos los ítems Que hay para sobrevivir En un hoyo Has cogido una tele Sí Lo peor es que la vengo cogiendo Desde que empezamos Esta juventud Divino tesoro Divino tesoro El que tienes ahí abajo Sí, eso me dijo ella Y no sé por qué se fue La verdad Supongo que le gustaba Buscar otros tesoros Ah, puede ser Sí ¿A porco araña lo matamos O se va a quedar Caco haciendo compañía? Estamos en 16 Si no tenemos comida Carrera Nos quedamos a porco araña Es verdad Es verdad Tenás razón Entendido Por eso lo he obtenido Para ti Gracias Gracias Bien Oye Carrera ¿Por qué te escucho Como si estuvieses Casteando un partido de LOL? Aquí la tenemos Está viniendo Increíble Ganqué a medio No puedo creerlo Van a tirar la primera torre De la noche La primera torre De la partida Son dos Son tres Se ha armado un Aran No puedo creerlo Es increíble Son robots No puedo creerlo Hostia Te ha aparecido Ibai En un momento ¿Eh? Viste Estaba haciendo cosplay de ahí Para Me voy a cambiar Me voy a cambiar el micrófono Espérame Dale, dale No, no te preocupes No molesta ¿Eh? Carrera ¿Mejor? ¿Eh? ¿Mejor? Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Póntenle antes Carrera ¿Ahora? Ahora Dios Hablo otra vez ¿Ahora sí? ¿Ahora? Hola Eh Porque me las como Miranda ¿Qué dijo? Dios Matas animales Por placer Escúchame Boothcat No Eres un pequeño zorrito Ven aquí Oye Vení zorrito Vení zorrito Vení zorrito Sabes lo que te hacemos los pibes Baja Aquí zorrito Baja 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 guacho Baja Cagón Baja Guarda el soda arriba Cuidado con el soda Carrera Cuando baje Sacas el elemento Que has cogido Que es un gran machete ¿Verdad? Díselo Tengo un machete No lo voy a mostrar No Nos vemos ahora Yo estoy bien acá Yo estoy bien acá ¿Vos? Nos hemos pensado la cosa Boothcat Mira No, yo no Hace un par de días Boothcat Estuve haciendo zapping en Twitch Y vi tu canal Y me encanta tu contenido ¿Eh? Nos encanta tu contenido Nos encanta ¿Cómo lo haces? Estábamos considerando suscribirnos Sí Inclusive Mierda tío Tiene una puta catar No me jodan La gente que había Escucha Escucha Vení Esta es la estrategia por si acaso Si llega a bajar Si llega a bajar Cuando me venga a pegar Saco esto Que parece una televisión Pero sorpresa Es un escudo Y cuando él me está pegando a mí Lo empujás hacia abajo Y lo tirás ¿Listo? Estrategia Inteligencia le gana la fuerza Carrera Entiendo que tú pasas La mayor parte de tu tiempo ¿Qué? ¿Hola? ¿No te escucho? ¿Hola? ¿Se cayó? ¿O se me cayó a mí? No Y justo viene la plataforma acá ¿Qué pasó? Se cayó a mí Hola 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 Ah Todavía no vuelve ¿Qué pasó? Hola ¿Puedo? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué pasa, boludo? Hola. Se cayó el chat de vos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Estoy asustado! La verdad es que me encuentro asustado. Sí, yo voy a comer por las dudas. ¡Uh, mirá todo lo que hay acá, amigo! Carne. Sushi. No te quedes con comida, Carola. No te quedes con comida, Carola. ¡Hola! No, porco araña, no te caigas No, porco araña Es porco araña, es porco araña Hey gente, estoy sobreviviendo como un capo Pará, ¿quién tiene eso? Ah, allá abajo Qué paja amigo, ¿por qué no anda? Shhh, nos estamos comunicando Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Mientras agradecemos las subs Vigievit, Itziar, Lian MC, Zoe Galarza Shukilub, Dua TV, Flor Ghost, Alekiti, Isakiti Liam, El Niko, Aris, Shams, Akira Quack, Amber Ries, Sopito, Noe, Valenzo, Rocío Martínez, Flor Belén, Didi, Killuam ¿Qué me pongo? Irlanda, Connie, Selly, muchas gracias a todos por las subbombics, muchas gracias también O sea que estamos, ¿Discord? ¿Qué? No hay nada en Discord ¿Qué pone en Discord? No hay nada Estamos reconectando el chat de Boya que a algunos se les desconectó No se preocupen, estamos en ello ¿Listo? Carola 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 Oh Oh Hola Carola 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 Este perro me lo cojo, me cansé Martius, gracias por esa razón también Puto el que leí de mierda Oye, ¿y tú que me miras, pedazo de mierda? No, fue pozo Delicioso Hola A la mierda A la mierda A ver Che, qué paja Bueno, son cosas que pasan, man Bajá, hijo de puta Bajá Te voy a esperar con mi TV de 40 pulgadas Bajá Egua, que le puedo ganar, mano a mano Contra una katana Estoy seguro Estoy seguro de lo que estoy diciendo Te quiero Lo voy a gritar a los cuatro vientos Agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua Agua Ey H2O Hidratación Tengo el flow Soy enano Tú eres carola Come mi polla Tengo el estilo ¿Cómo pasa Flora? Ey yo Piso 16 16 Tenía a mi ex Y yo tenía 36 Es una joda No me afunéis Me desconecto Me desconecto Creo que a todos Creo que a todos Desconecto a Carrera Desconecto a Rodecel A ver Dice Todos Acá Reiniciaremos el servidor rápido Por un problema de conexión Con el voice chat De algunas personas Listo Solucionado Vamos a mandar un gif De Club Penguin Yo cuando Esperen Se le petó el hoyo A Juan Yo se lo voy a petar Espero no te moleste Rodecel Manda gif míos ¿Qué hace? Rodecel Qué tarado Ahora mando uno de él Ahora mando uno de Hay míos ¿En serio? Hay gif míos En Discord No God Qué piebla Ahora vamos a mandar uno de Pipe Punk No hay de Pipe Punk ¿Ya está? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Me compré unas zapas Ahora se las muestro El futuro depende de mí Acaba de ocurrir No, ponele Sí Ahí está Se le cerró el hoyo a Juan No te puedo creer Juan ¿Te abro el hoyo? Está cerrado Por eso Avisa El dead me debe 100 USD ¿Alguien se piensa hacer cargo? Le puse Juan, te abro el hoyo Está cerrado Por eso Avisa XD Dale XD Sí, XD Me puso El dead me debe 100 USD Te voy a dar 100 vergazos Ahorita que te vea Perdón Perdón, Juan ¿Al delio lo revivieron porque es tu amigo? Sí, Goncho Perdón por comerme tu mierda, Juan He colapsado el server Yo estoy jugando re bien Ahora se viene la fase 2 Ahora se viene la fase picada Prepárense Prepárense porque ahora me pico Prepárense Te quiero Lo voy a gritar a los cuatro vientos Gente, ¿Qué prefieren? ¿Chuparme el culo? O Chupar el culo de alguien más Pero chupar un culo a fin de cuentas ¿Qué eligen? Matarme Ok ¿Carches no estaba afunado? XD Lo invitaban, XD Te quiero, Carches Carches se va a enojar conmigo, creo Porque le hice un chiste Vamos a difamar gente Vamos a difamar gente Bueno, está escribiendo Nimu Nimu Me voy del Discord Estuvo piola el de Belto Gracias Tengo un cuerno de mamud Y te lo meto por el culo ¿Qué dice Nimu? Me tiró una frase del Rubius A Carches lo van a revivir Porque es lindo nada más, ¿no? Te pido Te pido disculpas Amigo de AuronPlay No, ya no Te van a afunar Estoy jodiendo, boludo Es un chiste Ni siquiera Ni siquiera Estoy enterado del lore Pero como él me dijo Que me dijo amigo de Sprint Bueno, boludo Hay que usar herramientas Alguien se va a arder Abran el server Hubieran invitado a tu papá Él cae mejor El Mariana me tiene harto Tiene sida Sacaba todo este chat Para un tweet con 15KMG Yo estoy filtrando Todo lo que hablan Bueno, es un chiste, gente Nunca jodo con nada, boludo Nunca me meto en nada, boludo En polémicas Me van a decir algo Por un chistecito Y yo no tengo problemas con nadie, boludo Es un chiste nomás Está bueno verle el humor A todo Por ejemplo Cuando mi abuela se murió Me le reí Me le reí en la tumba, literal Bueno Che, tengo un olor a chivo Amigo, tengo un olor a chivato Menudo chivato, amigo Che, voy a prender la luz, creo Porque ya se me está viendo medio, medio Está oscureciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? ¿Pero qué clase rumba? Pa, pa, pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo Lo que sucedió Ahí está Los chistes de los hoyos ya dejaron de dar risa hace 10 minutos Factos Hace dos meses ¿Pipe Punk es metalero en serio? ¿O se hace nada más? Me hago carres, soy fake Te sale bien, Pipe Pues bueno Ahí se fue el enlana El mejor evento Ale, viene ahí Bueno, 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 bueno Tengo fe en que ya anda Entra Ay, pensé que sí No estoy registrado en la prisión Yo Si estoy preso hace 20 años, guacho Tengo tovillera, todo Que no voy a estar registrado ¡Pum, pa, pa! ¡Pum, pa, pum, pa! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Cri travieso Bueno Si os sirve de consuelo me caí en el segundo En el 45 de la primera ronda Y estoy muerta Si, me resirvió de consuelo No te das una idea Me cambiaste la perspectiva De todo Evo amigo hay que hacer un chat de streamers O sea un discord de streamers Metiendo todos los streamers Y que solo hablen por chat Sería muy divertido Cuidado cariño no te vayas a tirar No es que porfa El Mariana me tiene cansado 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 Hace rato ya XD Me encanta usar el XD amigo Literal Soy muy fan del XD Literalmente lo amo O sea Voy a tener 50 años Y voy a seguir usando el XD Amo el XD boluda Lo amo Literal Es lo mejor que hay Paren que voy a poner algo Para matar el silencio Denme un segundo Woe, 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 woe Oh, woe, 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 woe ¡Gracias! 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 ¡Me uní al McTrio, gente! ¡Acá está la screenshot! ¡Gracias! ¡Aldo, ¿todo bien? ¿Puedo ser del McTrio? ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 que me puse re en pedo esa vez. Literal. Pero literal, eh. Me acuerdo que después de esa vez salía a bailar y estaba re en pedo. Hola, Enzo. ¿Quieren que cambie esto? Vamos a poner ahora, eh. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. ¿Quién es fan de Paulo Londra? Hoy es su cumpleaños. Buenísimo. Hoy vamos todos a escribirle feliz cumpleaños. Bancame un toque. Recuerden que todos somos amigos y nadie se odia aquí. Lo importante es divertirnos. No estamos cospipasteando. Ay, qué divertido es hablar por Discord así entre streamers, boludo. Voy a hacer un 24 horas hablando por Discord. Por chat de Discord. No, no, no. No, no, no. Qué choto que es. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, no sabes lo divertido que está esto, boludo. No, no, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Espe, dejé de arruinar matrimonios, no aprendes más, le puse ¿Qué hacen? Están mandando screenshots desde el celular, boludo A ver si puedo Uy, mandé dos veces la foto Paren de pedirme, qué pesados que son, boludo Cada vez que miro a la derecha para el chat me están pidiendo la canción de Rowley O la de Spring, boludo Qué pesados que son Boludo, no son las únicas canciones que existen en la fa de la tierra Porque yo en un contexto de esperar a que abran el server Pondría a casa Petey o motores de Rowley, boludo ¿Por qué lo haría? Paren, boludo No conocen otra canción, boludo Paren un poco Te veo mal No sé Qué fue lo que a ti te pasó Pero Hoy salimos a olvidar Quiero que activen los motores Toro, toro, toro Llena la disco de colores Toro, toro, toro Y los lobos gritan Cuando se apaga la luz Y si tú te activas Voy a ser yo quien tome la iniciativa Esta noche somos la pombia explosiva Esas caderas se mueven a grecer Y si tú te activas Y ya estáis Y si tú te activas Busca fait Dj densidad Y si tú te activas Y si surge Y si tú te activas Y si tú te activas Jến plan Y si tú te activas Y si tú te activas ¿Cómo es? No me sale Che, no empieza mal, la puta madre 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 Muy entretenido el hoyo de Juan Está bueno el hoyo de Juan, la verdad, sí Que, no empieza mal, la puta madre Mano adentro Admitan, fuera joda, admitan Tienen que admitir de verdad Me encantó el hoyo de Juan Tienen que admitir de verdad Que este departamento O sea, este setup Es el mejor en cuanto a iluminación Literalmente Vienen lo bien que se ve, boludo O sea, eso no lo había logrado con ningún setup antes Que se vea tan bien Uh, algo que vayan apareciendo Mirá Música ¿Ya puedo entrar? A ver Carola No, pero ves Sigue sin andar El chat de vos, boludo Puta madre, güey Ah, tengo que reiniciar Todo el cliente Ok Ok ¿Ya sabían que lo giro mucho? Nada, les digo Les digo para que sepan Ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta Qué sé yo Tómenlo, déjenlo Pero para que por lo menos lo sepan Che, no me abre No me abre el hoyo No me abre el hoyo No me quiere abrir el hoyo No se me abre el hoyo ¿Por qué mierda no se me abre el hoyo? Oh Mojang Studios Mojang, mojang, mojang Mojang, mojang, mojang Mojang, mojang, mojang ¿Ahí se ve? Sí Vengo con el flow Tranquilo, te lo improviso Vos me decís Ser streamer más petiso Pero yo te digo Hay un secretiso Y es que me la piso En el cobertiso Yo Ey Chorizo Vale, bueno Aprovechemos que está desconectado Carola Y vamos a hablar un poco de él La verdad es De los españoles Que yo conozco Es la persona que Yo creo que Que Más atractiva es Físicamente Y Y yo creo que Si yo fuera Tendría otros gustos De los que tengo actualmente Y Y todavía existiera Fernanfloo Yo diría Carola Carola, chorizo Te chuparé Te quiero chupar al chorizo Crack Y después lo cago a trompar a Luzu Uy Te hice enojar Río 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 Uy Uy Que me caigo Río 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 Ojalá Ojalá Te salga Te mueras Y Bajá con la katana vos La re concha de tu madre Bajá con la katana Bajá con la katana Bajá, dale, dale Dale, dale Dale, bajá Te voy a desnudar Carre Sí ¿Eh? Y Y después No sé No lo pensé muy bien Creo que el furro quiere sexo Río Río Te va a hacer daño Empujala ahora Ahora que la estoy distrayendo Empujala 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 Que se caiga Que se caiga Vení 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 Hija de puta Vení Si te da Vení ¿Cómo vas a hacer para subir? ¿Cómo vas a hacer? ¿Sí? Tomá 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 Abrí la boca Abrí la boca ¡Abrí la boca! ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Río! ¡Sí! 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 ¡Río! ¡Ay! Nos salvamos Amigo Se repicó Se repicó Por mi culpa ¡No! ¡La carne! ¡Ay! Tendría que haber elegido La katana ¿No? ¡Niño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Te voy a decir algo Dime Tenemos toda la suerte Del mundo ¿Por qué? Porque nos tocó La número 10 ¿Quién lleva la 10? ¿Qué pasa con la 10? Messi Esto está ganado ¡Oh! ¡Claro! ¡Golf! ¡Jesucristo! No te preocupes No te preocupes Esto es nuestro ¡Es verdad! Oye, ¿qué? ¿Te has pillado? Yo tengo una TV De 50 pulgadas ¿Vos? Vale Pues muy guay Hombre Entreteniendo No me vas a entretener A ver Sí, ¿qué sé yo? Yo soy una persona Que si no se entretiene Se muere Yo tengo un lápiz Bien ¿Y qué pensás hacer con él? No sé Lo he cogido Porque me ha hecho gracia Bueno, está bien Podemos amenazar Como si fuera un arma Por si las dudas ¿Esto se puede usar como arma? Yo creo que sí Espera, aléjate Pero eso es lo mismo Que un brazo En plan Pero para mí Quizás hace un poquito Más de daño, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Me habló? ¿Lo has escuchado, Karen? Sí Cuidado con los de acá abajo Que yo soy medio traicionero ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué pasa, la concha de tu madre? A ver, a ver Andas muy bien Estoy con la noxida acá Y tenemos un lápiz No tenemos miedo A sacarle puta ¿Qué pasa? No dudaré en usarlo Tenemos un lápiz Hijo de puta Mira Mira a mi lápiz Y no dudaré en usarlo Eh, ¿quería que te enterremos el lápiz? Bueno, no No molestes entonces Abrí la boca Que me he hecho un cabo A ver No, no, tranqui Tranqui, tranqui No me quiero caer No me quiero caer Porque no confío En el que está abajo En el que está abajo No confío Escúchame, niño Que si viene O sea, si te pasa lo mismo Con una persona Que no es de fiar Te empuja para abajo Y estás en la mierda Ah, pero eso confío ¿Cómo no voy a confiar en vos? Pero no confíes en cualquiera Pero no sos cualquiera Tenés voz de buena persona No pasa nada Bueno, las voces se engañan A veces se cargan ¿Sí? ¿Y esta engaña? ¡Oh! ¡Hola! ¡Tu tatuaje, eh! Lo vi el otro día ¿Cuál? El de las banderitas Ah, gracias No es lo mejor del mundo ¿Por qué te gustan las carreras? No, no Es mi apellido La verdad es que me doxie No tendría que haber pensado antes Joder, yo lo hile todo Dije, joder Se le gustan las carreras Y encima Las banderitas de las carreras ¡Uh! Bueno, pero Arojit ¿De dónde viene? De Mira, me llamo Aroya Y todo el mundo me llamaba Arojita En diminutivo Y claro Lo acorté y dije Arojit Está bien, me gusta ¿Comamos? ¿Quieres hambre? Sí ¿Qué te gusta vos? Yo voy a comer piña No, no, no Sandía Y esto lo tiro ¡Ah! ¡Tarde! ¡Buenas persas! No he hecho nada Por ese caso, eh ¿En serio? ¡La boleta antes! Más bonita ella Tarde, tarde, es muy tarde ¡Y yo un lápiz! Lo había dicho antes ¡Yo tengo un lápiz! ¡Perschita! Me gusta tener vecinos de arriba y de abajo Amigables La verdad ¿Sí? Los de abajo no sé si son muy amigables Me da tranquilidad Oye, Rivers Ha sido dos veces Mi vecina de abajo ¿Ah, sí? Sí, sí Están destinadas ¡Rivers! ¡Rivers! Estoy acá con tu vecina No sé si le caigo muy bien Pobre mujer Está ahora mismo hablando con Roberto Zey De alguna cosa De algún plan Malévolo ¿Sneakers? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás, Bobo? Anda para allá, Bobo ¿Qué se te ha perdido a ti, Bobo? Eh, decíle a tu compañero del cuarto Que nos tire un par de sneakers Estamos cagados de hambre acá ¡Sneaker, River! ¡Es! ¿Qué? Me ha dado un huesito de hambre A mí tres Tranqui, tranqui Eh, sí, comí Pero igual creo que sobrevivimos Uh, para Me está bajando muy rápido Ya, a mí también Para, ¿cuántos te quedan? Uh, no, me sigue bajando ¿Cuántos te quedan a vos? Me está bajando también a mí No sé si llegamos, eh Baja muy rápido No te muevas Escúchame, quédate quieto Estatua Sí, 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 sí Quédate quieto y así baja más lento Ah, ¿sabés qué? Creo que va a bajar toda Hasta el punto de bajarnos La vida A muy poco Como para provocar que nos matemos Pero como vos y yo Nos llevamos bien No va a pasar eso No, no, no Pero no puede ser Pero nos baja a todos O a ti y a mí No, no, no Seguro que a todos Seguro Porque, o sea Lo que creo que quieren hacer Es para Claro Sí, sí, se van a hacer mierda Seguro Lo que pasa es que No te preocupes Yo si muero, muero con orgullo, eh Pero yo no me cargo a nadie por el camino Ok, ok No, yo tampoco Igual Yo creo que Se debería O sea Los que se deberían pelear Son los de la misma habitación Pero se pelean todos Los de arriba Con los de abajo Adiós Ibai mató a Violeta ¿Ves? Se pusieron nerviosos Menos cuatro muslitos Si no nos movemos Yo creo que no perdemos más Yo creo que no Ahora no me baja más En la siguiente Tienes que intentar Comer Full Dos Dos al menos Para llenarte Ok Rápidamente Igual ¿Sabes que es bueno también? Pedir una mascota Y matarla Ya Pero es que la gente Pilla muy rápido las cosas Sí, es verdad Yo vengo pillando la tele Yo tuve que agarrar un lápiz Yo tuve que coger un lápiz Bueno, no estaba tan mal El lápiz La verdad Pues para la siguiente Mascota Hay comida ahí ¿Querés? Agarrala, agarrala vos Mirá ¿El cuál? Hay comida, agarrala Te la dejo No, no Pero tenemos lo mismo ¿No? Sí, pero Por las dudas Bueno, si llegamos a necesitar No, no te preocupes Si tiran otra Si tiran otra Ya uno Tú, uno y yo Dale Dale, dale ¿La dejamos ahí? ¿O? Sí Total no la puede agarrar nadie ¿A ti también te está bajando? Sí, sí, sí Bueno, igual con que aguantemos Hasta que termine el tiempo Estamos bien Ya La putada es que está bajando muy rápido Sí 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 Escúchame ¡Hombre! Siendo buena gente ¿Tú te crees esto? Es increíble No puede ser No puede ser Dios Dios castiga a las buenas personas Se pusieron nerviosos Uy, se están haciendo mierda ya, eh Ahora cuando Si no te mueves Baja más lento al parecer ¿Ah, sí? Sí Escúchame Cómete ese cacho No, no, no Cómelo vos Agarro comida No, no, cómelo vos Te lo traigo más No, de verdad De verdad No, que no, que no, que no Sí, sí, sí Cómelo, cómelo, cómelo No Sí, sí, sí Aguanto con ella Ahí van a tirar Mirá, mirá, mirá Cae acá Ay, casi ¡Perchita! Voy a pedir más ¡Perchita! ¡Purchas! Ay, tiraron más Están muy preocupados por su ego ¡Perchita! No tienen empatía ¡Sí, sí, sí! ¡Se están perdiendo! ¡Se están perdiendo! ¡Hostias! Si cae uno, acá lo comemos Bueno, a ver Si se tiran entre ellos Yo aguanto con la carne No, se están cagando a palo, eh Sí, sí, sí Tranqui Si baja alguien y nos pega Por lo que sea Ah, mira Yo tengo fe Porque los de arriba están tirando Sí, sí, sí Alguna va a caer acá Ellos van a tirar a nosotros Esa es la putada No, pero si cae por accidente ¡Uh, lo mató! Creo que se mataron Ah, no Oh, sí No, no Están ahí, están ahí vivos Ah, sí Tío, pero me da Me da cosa Porque No quiero No quiero que Que mueras De hambre No, no Tranqui, tranqui No te preocupes Ay, Dios ¿Aguantaremos con esto? Sí, sí, sí Aguantamos, aguantamos Vamos a hacer una cosa Eh, sí Si alguien se tira Vamos a por él Porque se tira Mira Esto que tengo acá Yo es un escudo Si viene alguien Vos corre Hasta que me venga A pegar a mí Y cuando me pegue a mí Yo me atajo Con el escudo Y vos lo tirás para abajo Con tu lápiz Ok, yo le meto con el lápiz Dale Le meto el lápiz en el ojo Dale Sí, o en cualquier lado O en el ojo ¿Cuántos muslitos tienes? Uno Uno Sí, pero llegamos, eh Llegamos Sí, sí Toma, toma, toma Cometelo No, no, tranqui, tranqui, tranqui En serio No te preocupes Que solo tienes uno De verdad, comételo Y no, que solo tienes uno Yo tengo tres Pero sobrevivimos igual Bueno, estás segura Me lo pongo No, no, comételo Y así estamos empatados Ahora sí, estamos iguales Estamos iguales ¿Ves? Gracias Con esto aguantamos Sí, ya está Bueno Y si cae alguien Tené cuidado con Con tu próximo compañero de cuarto Porque no Te puede tocar alguien mala onda Muchísima suerte con tu próximo compañero Dale, dale Ojalá me toque el que está ahí arriba Y lo hago mierda No te mueras, eh Mucho cuidado, eh No te fíes de cualquiera, de verdad No, no, no La gente es muy mala Si me toca con vos te mato Sein, hijo de puta No me escucha, no me escucha Uh, está subiendo comida Sí, sí Acá Oh, llegó Mira Ay, llegó A ver si tira otra Ay, qué bueno Mirá, llegó otra Sí Ricky, de verdad Te adoramos, Ricky Gracias, Ricky Ay Qué capo Mirá, sí Chao, suerte, suerte Suerte, nos vemos Bueno, a ver Con quién me toca ahora Oh, tele La tele no falla, chat Porque me quedo contra una esquina Con la tele Y sobrevivo hasta que pase el tiempo ¿Entendés? O sea, no me muero Es imposible que me muera ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hola Hola Oye, este Agarré un perro para nosotros, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí Ahora aparece ¿Tú qué agarraste? Qué capo Yo tengo una tele de 50 pulgadas Mira, ahí está Mirá Si querés ver algo Me avisas, ¿vale? Bueno, eso no nos sirve de mucho Pero el gato sí, mira Fufú Ey Pará, escuchá Estamos en el piso 22 Uh, me parece que no nos va a llegar Ni un pedazo de uva No, se están pegando acá arriba Ven, ven, ven Hay que matar a esto ¿Lo matamos ahora? Mátalo Hijo de puta No sos vos Somos nosotros Perdón Tenemos hambre Tenemos que matarte Perdón No, no Ay 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 Te cagué Hazte el muerto Hazte el muerto Eh, está entrenado No, no hizo nada Que te valga Eh Hola Cry Dime Yo que vos mato a tu compañero Te va a morir de hambre No Uh, menos mal que pediste perro Porque yo tengo Tenía dos pollitos nomás Escuchá ¿Te considerás una persona Con empatía o no? Sí, bastante Ok Entonces no le vamos a dar comida a nadie Ya murieron como cuatro ¿Qué pasó? Y se deben estar cagando a palo Seguro Sí, sí Se deben estar matando A ver quién tenemos abajo Fola Fola, Fola Fola, Fola Me estoy muriendo de hambre Ayuda ¿Cómo te subo el volumen? Se te escuchó un poco bajo ¿En serio? Pará Ahí veo si lo puedo subir yo ¿Qué haces? No les dis Es que es Fola Ah, vale, vale Sí, dale Es Fola Es Fola Y es el rey Pokémon Che, pará ¿Se me escucha abajo en serio? A ver si me lo puedo subir Te prometo que si Yo te escucho muy bajo Pero no sé cómo alguien No te lo dijo antes ¿Ahí? ¿Mejor? Hola, hola, hola Mejor, mejor, mejor Sí, sí, sí Me lo subí al 200 Bueno Yo la verdad le quería dar comida a Fola No más Pero también agarró la compañera Pero no quería darle a ella No, amigo ¿Quién la compañera? No sé Pero creo que voy a bajar Y pegarle con mi tele de 50 pulgadas Eh, pero cuidado, eh Acá no va a llegar nada, eh Nada de comida Che, esto igual está súper Está muy roto esto ¿Eh? Esto está demasiado roto Yo no sé Está muy roto, sí No tiene sentido Porque O sea, no te morí de hambre nunca Sí, no, no, no Pasa que igual, por ejemplo Te toca con un compañero Que pide una katana Y vos pedís comida Y te mata Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi perro está más rico que el vuestro Oye, este ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que está rico? Jodete Esto de acá, mirá Mi perro está más rico que el tuyo El mío está más rico Hijo de puta Tomá Tomá No, está lloviendo ¡Ah! Qué asco No, no quiero No quiero carne de mala calidad Aquí tengo carne de pura calidad ¿Querés de buena calidad? Vení acá abajo Tengo wagyu Acá tenés de buena calidad Tomá, agarrá, vení Tirate, cagón ¡Ey! ¿Quiénes tienen abajo ustedes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está abajo ustedes? Amablitz Hola, fola Ah, Amablitz me cae mal No le voy a tirar comida Y sigo, la verdad Pero con mucha hambre Bueno, no, no De hecho no tengo nada Toma, 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 amigo La compañera quiere, bro Ya no le des, ya no le des No, no, no Que no agarre Que no agarre la compañera Que no agarre la compañera No le des carne, fola Te la dimos a ti, no a ella Tranqui, tranqui, tranqui Agarre pues ¿Se te volvió el sonido o algo? ¿O qué fue lo que dijiste? No, no, no Era para hacer como que no escuchábamos A la chica de abajo Para no darle de comer ¡Sí! ¡Se murió Nimu! ¿Por qué escucho una serpiente? ¿Vos hablás el idioma este de Harry Potter? ¿Cómo se llama? El idioma este se llamaba... ¿Cómo era? Parle, ¿qué? Parle Parce Parcel 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 Bueno, nos fuimos acercando Parce, ¿qué pasa? Parce, pues Parce, cuquita Diga, parce, pues No, amigo Ocho mató a Death ¿Qué pasa? Escucho bajo ¿Tienen comida? ¿Qué? ¡Comida! ¡Embestida! C-O-M-I-C-A Carruaje C-U-L-O No, qué boludo, Aldo Sí, 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 sí Se están matando Se están matando ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Me cagué todo! ¡No! ¡El cuerpo de Nimu! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cadáver, loco! No, ¿qué pasa? ¿Me está persiguiendo? ¡Min! ¡Un cadáver! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Va a comer ella! ¡Va a comer ella! ¡Ew, a Nimu la podemos comer! A ver ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Uh! Tenemos carne infinita acá Podemos abrir un restaurante Podemos abrir un restaurante y todo ¡Pará! ¡No, se me va a caer! ¡Se va a caer el cuerpo para allá! ¡No, no! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que se quede ahí! Tenemos un cadáver, chicos ¡Cayó un cadáver aquí el de Nimu! ¡El cadáver de Nimu! ¡Mmm! ¡Carne de Nimu! ¡Sí, aquí cayó! ¡Qué rico! ¡Cayó aquí el cadáver, bro! No, literalmente tenemos que abrir una carnicería, amigo ¡Qué breve día! Ahí sí, pero me preocupa ver que se están matando entre ellos todos Digo, ¿por qué? No importa, mientras nosotros no sigamos las tendencias de las personas No te preocupes No entiendes Ahorita estamos bien porque tú y yo somos listos Pero cuando nos toque con otro Ahí, bro, ahí Ahí valió verga, ¿no? Ahí valió reverga, men ¡Metete la katana en el culo! Gil ¿Y si te la meto a ti, qué? ¡Bueno! ¡Qué rico! ¿De dónde sacaste esa katana? ¡A ti te lo voy a decir! ¿Fue una amenaza? Creo que sí, ¿eh? Yo entendí el idioma amenaza, no sé vos Vale, vale, sí ¿A qué bajo? Baja, si quieres, somos dos Mira, mira, mira Mira cómo fue el agor, no le deja nada de comida Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡No! ¡Se la dejó! ¡Eh! ¡Te robó tu comida! ¿Vas a permitir eso? Un maestro Pokémon nunca lo permitiría ¡Fola! ¡Que se la metí, Fola! ¡Se la voy a dar, se la voy a dar! ¡No! ¡Fola, no! ¡No! Pobrecita Pero no le da, no le da ¡Se la queda a él! ¡No! ¡Tirá una botella! Bueno A mimir Ya, mimi No mires Pero creo que cagaste, ¿eh? Es que creo que salió un mojón No mires, porfa ¡No! ¿Qué? Tengo mierda en la mano Pará, pará Que le tiro mierda a los de abajo Pará ¡Fola, Gorr! ¿Te dieron una caca? ¡Fola, Gorr! ¿Qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hay comida, bro! ¡No! ¡Era mierda! Menos mal que no la agarraste ¡No! ¡Que me muero de hambre! Oye, esta ando abre mucho más rápido, ¿no? ¡Eh! ¡No hay más comida! Sí, claro No nos deja agarrar ¿Te deja agarrar a vos? ¿Más? A mí me ha dejado No, ya no, creo que hay un límite Ah, sí, sí, sí No, creo que es por tiempo Porque mirá, a Nimu tampoco se puede Ah, es verdad Bueno, igual estamos bien Me voy a comer un pedazo de mierda, espérame Bueno, brother, éxitos Cuídate Igual a ti, amigo Oh, se apaga Se hace de noche Me alijo la katana ahora, Chad Y que hago mierda a alguien Estoy para esa Katana, katana, katana ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Katana, 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 katana Katana, 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 katana Rápido, 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 rápido Eh, katana, katana, acá Renrice 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 ¿Cómo sabes mi nombre? Lo dice tu chaqueta ¿En serio? Sí Es verdad ¿Y tú por qué no traes nombre? ¿Cómo te llamas? Ese será el misterio de esta noche Joder ¿Qué pediste? No me dice los misterios Menos aquí La he pasado muy mal ¿Sabes? Bueno, no te preocupes Está todo bien Está todo bien Hasta que pasen tres segundos Y me den Lo que pedí Por mercado de envíos Uno Dos Tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca has dado mi primer beso Por favor No te preocupes No voy a hacer eso ¿Qué pediste vos? Decime que pediste un perrito Todo apetitoso Y sabroso Por favor Porque yo tengo unas katana Pelea samurai La voy a guardar ¿O qué? ¿Puedo confiar en ti? ¿Tus manos están limpias? Están limpias Pero no por mucho Porque ¿De qué nos vamos a alimentar? Me pregunto yo Ah, es piso a 14 Sí, no te preocupes Podemos comer Sí, sí, sí Es piso a 14 Panas Panas Oye, Dead Oye, pinche culero ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dead Todo bien Tocamos cerca de nuevo Eh, Dead A ese matalo No le tengas piedad Matalo a ese Te voy a mear la boca Abrila Asterisco mea Oye, parola ¿Qué? ¿Qué tal si los orinamos? ¿Cómo sabes mi nombre? Ay, Dios mío Tú sé Ya vi que tú Traes al revés Tu sudadera Oye Traes al revés Y tú tienes otra El gafete ¿Ok? Ah, ok, ok ¿Qué me decías? Te lo puedes cambiar Te prometo que no veo Vas a mirar Vas a mirar Bu Listo Ah, dale Mucho mejor Me cambié Me estoy muriendo de hambre No, ¿qué pasó? Me muero de hambre No, no puede ser ¿Vos también? ¿O vos tenés comida? ¿Tenés comida vos? Espera un poco Espera un poco más Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Comete la sábana Comete la almohada Tranqui, tranqui ¿Tenés comida vos? Va, va, va No, no, no O sea, digo ¿Tenés hambre? No, todavía no ¿Tú sí? Ok, ¿cuántas te quedan patitas? Cuatro Ah, bueno, bueno Estás bien A mí, siete No le voy a decir cuánta vida tengo Si no va a ver que estoy débil Hay que agarrar comida Y la tiramos aquí En nuestro piso No, no, no Eso es peligroso Nos podemos morir ¿No has aprendido nada aún? Ok, tengo poco tiempo ¿Me convidas eso que tenés ahí? Me lo acaban de quitar Me lo quitaron de la mano Ahora por egoísta se va a prender fuego Acuérdense No quiero estar cerca Pasa que ella tiene full vida O sea, no me conviene matarla No tengo vida yo Ese es el problema Me conviene aguantar así Che, ¿por qué ahora no hay tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay tiempo? Hola Oh, se volvió a caer No me digas No me digas Hola No Puta madre, güey Por las dudas Por si el comando me favorece No extiendan más Tengo diarrea No se preocupen Ustedes déjenme jugar a mí No me digan qué hacer Ahora van a ver la estrategia del amo Del amo todopoderoso Ahora van a ver Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te hay un besito A verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Y te falta el respeto Y luego el alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Yo solamente quiero chuparte el hoyo Juan Y no puedo ¿Qué pasa amigo? A mí A mí A mí Me sacó Les Informo Hoy otra vez Otra vez Llegale Otra vez Bueno chavales Hagamos tiempo Hagamos tiempo ¿Jugamos a algo para hacer tiempo? ¿Jugamos a algo para hacer tiempo? ¿Qué juegos hay de thrill Que estén buenos en la actualidad Fuera de todos los juegos Podronga que hay Que paja Que paja Que paja que se caiga Porque Estaba muy divertido Es muy triste que se caiga Con lo divertido que estaba ¿Qué es esta verga? ¿Qué? Eh, la pija No me robe Guacho Ah, es una boludez Este juego Es más fácil Que en mi hermana Ay Acá se complicó un poco Eh, esto ¿Cómo es? Esto es re difícil ¿Qué? Este está mal hecho Creo Este literalmente Es imposible Amigo Amigo este ¿Cómo es? Ah, pará Ya entró creo Hola Hola Hola, no quiero molestarte Perdón si te moleste No te quería molestar Pero si te moleste No me importa ¿Puedes mandarle un feliz cumpleaños a Tiago? Oye, Carly Acércate, acércate a mí ¿Qué? ¿No te pasa que cuando tienes miedo Respiras profundo Y empiezas a mencionar Todos los pozos de élite De club Volantín Volantín Polvorita Saltarín ¿Y te empiezas a relajar? No 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 No, a mí me pasa que empiezo a nombrar Todos los personajes De League of Legends Ah, ni Garen Sintra Ah No me acuerdo más Eo ¿Hacemos un Un test de confianza? A ver Parate acá No manches No confías en mí Qué mala Es que me da miedo Qué mala Por favor Yo confío en vos Mirá No me hagas daño ¿Qué? Voy a confiar en ti Dale ¿Ves? ¿Ves que no pasa nada? Listo Eso fue ¿Cómo? O sea, no tenía hambre Pero como que Tengo mi estómago lleno ¿A ti no? No, pero Si estoy mejor No digas nada Porque se va a dar cuenta De la producción Y nos van a sacar Lo que tenemos Disimulemos Joder Tengo mucha hambre Parecí muy hambrienta Ok Segundo test de confianza Dame tu katana No Dame tu katana Y yo después te la devuelvo Y te doy la mía Y vos después me la devolves A ver Yo ya hice la primer prueba De confianza ¿Te parece si tú me das la katana? Ok Ahora yo te doy la mía Toma Toma Esto se llama manipulación Cometiste un error Mentira, toma ¿Ves que podemos confiar en nosotros? Ay, Dios mío Se me abrió el hoyo de miedo Espérame Por favor Larga un pedazo de mierda Así comemos algo Por lo menos Ahí está Oh, ese fue grande No le falen No le falen No le falen No, lo dejo Lo dejo Mi familia ¿Ok? Evo, bajamos a matar al dead Pará, pará Lo voy a gritar Como para que se lo crea Ey, bajamos a matar al dead Uy, me escuchó No, nada Nada Nada, nada Eh, ¿querés que te mande comida? ¿Qué te pasa? Eh, barca ¿Quién te dijo que la canción que hiciste estaba buena? Pelotudo Cuando subo a la plataforma Tú solo llégale Que te espero con mi katana Solo llégale ¿Tú también tienes ¿Tú también tienes katana? Tengo katana Respetame Evo, no digan nada Pero la que está acá conmigo Es una pelotuda Me parece que la voy a matar Amigo, matala, boludo Sí, creo que la voy a matar Mátala, mátala, mátala Ey, ¿todo bien? No hay huevos, no hay huevos Todo bien, todo bien Hola, Ren, ¿cómo estás? Ren, te quieren matar Eh, muchacho Me dijo que iba a matar Y que iba a matar a los pendejos de abajo No, pero Eso me dijeron Pará A los otros pendejos de abajo ¡Hijo de puta! ¡Oye, oye! ¡Cálmate, culero! A ver, baja Si hay huevos, mi carré No, no, no hay ¿Tienes que primero? Si hubiera huevos Me lo hubiera comido Me tengo una sola pata de pollo No, no hay No hay huevos ¿Aquí hay carne? Carre Es hora de orinarlos Es hora de orinarlos Dale, dale Eso no se lo espera Dale, dale, dale Asterisco se pajea Y les acaba en la cara Yo no tengo pipi Me acabo de manchar toda Mierda, mierda Hoy me o castigo ¿Cómo? ¿Quieres lechita, carre? ¡Ay, el barrio que se empa! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ustedes qué tienen en la bacha de ahí? ¿Qué tienen? ¿Agua? Nosotros tenemos coca Sí Qué lástima A ver, tirate un poquito No, pasa que mientras más arriba está el piso Mejor O sea Burguesía pura Los del número 15 para abajo Son mierda Hablando de mierda ¿Sabes que si te sientas mucho en el váter Haces mierda y te la puedes comer? Ya lo estoy haciendo A ver ¡No! ¡No! ¡Se murió mi hermano! ¡No! ¡Se murió mi primo! O cagaste ahorita O diste luz Pará Me voy a quedar acá hasta que salga mierda Va, va, va Te recomiendo no acercarte Yo cuido, yo cuido Che, ¿y arriba quién tenemos? Che, no sale nada, ¿eh? No está saliendo nada Te reviso, te reviso, te reviso A ver, fíjate Te reviso, te reviso Fíjate, fíjate, fíjate A ver Espérame Creo que tengo ¡Ay! Te acercaste mucho Te regalaste Eh, ¿a quién tenemos arriba? ¿Los viste? ¿Quién está arriba? ¡Mostraros! ¿Cómo me sale la voz de Carola? ¿Bien? A ver A ver, a ver ¿Qué hacen luego en una cama? Pedazo de puto ¿Qué le pasa? ¿Por qué están desnudos? Eh, es como la película Es como la película Ah, ok Dime No, no, no Me va a matar, ¿no? Me va a matar No, me va a matar Ren Yo me encargo, yo me encargo, ¿eh? 3-9, 3-9 Eh, Barca Barca Código Código 69 Código 69 Código 69 Código Dreamlabs PC Dímelo ¿Qué es el código Dreamlabs? ¿Qué es el código Dreamlabs? Tenemos una compañía de PC Y aprovechamos cada momento Para hacernos publicidad, ¿ok? Ah, ok ¿Segura? ¡Listo! Acércate a mí Un poquito Código Dreamlabs De la tienda Todo bien, todo bien Eh, Barca Código Chupame la punta de la verga Acordate Ok, ok Anotado, anotado Oye, ¿qué significa eso? No, 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 no No podés saber Ok, ok Mirá la de abajo Como pide piedad ¿La ves? Mirá, allá abajo ¿Quién es? No se va a ver No, la veo Pidiendo piedad, ahí A ver si puedo hacer caca Para tirarse a alguien A ver, a ver, a ver Es que no hago No sé por qué Nada, nada A ver, otra vez lo voy a extender Sí, pero ¿por qué? Pará, ¿por qué no hay tiempo? ¿Qué pasa? No lo sé ¿Qué pedo? ¿Es verdad? ¿Esos no estaban acá? Ah, no No, 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 no Oye ¿Qué? A veces Cuando ibas al baño Antes de estar aquí En esta puta mierda Jugabas Clash Royale Una partidita ahí No, no Era más de De Sudoku Oh, ya veo Yo nunca meto Mi cera al baño Oye, ¿qué pasa? ¿Quieres que te limpie? Sí Estoy esperando No, es que no hay papel A ver, te voy a echar agüita Ahí está Sí, sí, porfa Ahí Ahí está bien limpiecito Como nuevo Gracias, gracias, gracias Un besito también Porfa ¿Cómo? Nada, nada ¡Dead! Voy a por ti, pendejo Dale, vente, pues Agárrate, culero Dale, dale Eh, Barca Vendepatria ¿Qué haces viviendo en México Si sos de Uruguay? Pelotudo Yo no, yo no lo decidí Lo decidieron mis papás Me obligaron Tus papás son unos pelotudos Y vos también Te fuiste de un país Que donde la marihuana es legal Al pedo Pero es que cuando yo nací No era legal Yo no sabía ¿Qué no vas a ser legal Si tu viejo sabés La cantidad de porros Que fumaron Cuando vos estabas en la panza Pero por eso salí más Por eso salí mejor Si, es verdad Si ayudó Si, el cannabis Si ayudó, es verdad ¡Ay, Dios! Creo que ahora no hay tiempo Pero está el tiempo O sea Sigue siendo lo mismo Pero solo que no está el contador Sí, o sea No te pongas nerviosa Porque Nunca se te olvide Ahora está el tiempo Siempre que ves a alguien Con lentes oscuros Está fumando un porro Y lo primero que hay que hacer Es pedirle un toque ¿Ok? Ok Nunca te olvides de eso Es lo único que te puedo decir Abrazos Nunca te olvides que Alguien de celeste Siempre te puede traicionar No mames Es mentira, es mentira Pero Naranja, ¿no? Es que soy deltónica Soy deltónica Sí, sí, sí Naranja ¿Verdad? Sí, sí Naranja Sí Gracias, Uni Por el rey Te amo, primo Qué lástima que hayas fallecido Te quiero mucho Y te querré por siempre Mataron a un inocente ¡MATARON! Te quiero, primo Gracias por el rey Gracias a todos ¿Cómo están? Estamos por matar a una chica Y tirarla al Carrera Piso 15 Paso que pase Tú y yo ahorita Somos compañeros de cuarto Y créeme Este tiempo Este día Que estuvimos juntos Este Vale más para mí Que cualquier otra cosa ¿Ok? ¡Ah! ¿Quieres pasar algo? Yo te voy a decir Soy gay Por las dudas Soy gay Por las dudas Nada más Eh, pues Eso Eso me vale verga ¿Sabes? Seas gay O sea Es que me estás Es que me estás coqueteando Y soy gay Por eso No, yo no te estoy coqueteando Yo soy gay ¡Ah! Ok Malinterpreté todo De hecho soy más gay que tú ¿Sabes? Ok, malinterpreté todo Perdón Ya ves, sí De hecho te vi gay Y dije ¡Wow! Puedo llevarnos bien con él Entonces Por eso te odio Ok Ok Sí, fue un poco un estereotipo Eso igual Pero bueno Sí, claro Muy mal Pero bueno Ok Sí, sí, está bien No pasa nada ¡Oh! Che, creo que arriba No hay nadie ya, eh Creo que somos los últimos ¿No? Parece ¿O vos sentís que hay alguien más arriba? No, yo no veo a nadie O no sé si Yo literal No veo a nadie arriba No veo a nadie Ah, capaz podemos No Me parece que somos los últimos ¿Eh? ¿Subimos? ¿Con la plataforma? La verdad Se me abre el hoyo ¿Sabes? Bueno Yo creo que voy a subir O sea Me da miedo En otras palabras Me da miedo Ok, ok Ahí viene Cuidado Amigos Si no nos toca Estar juntos de nuevo Cerca Les deseo suerte Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como las olas El de me explotado Todos les gritan hola ¡Ey! ¡Abrime, Paul! ¡Abrime, Paul! ¡Fío a ver la Sagrada Familia Con vos, Paul! ¡Abrime! La contraseña Sagrada Familia ¡Abrime! Por favor Déjame entrar Por favor Déjame entrar Déjame entrar A tu vida Y a tu corazón No es cosa mía, Carrera La vida es complicada Te quiero Te quiero, hermano Cuídate Qué buen desarrollo De personaje que tuvimos, eh ¡Oh, escudo! Ya que me sacaron la katana No comiste Y si no podía pasar Pelotudos ¿Qué quieren que coma? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! No puedes Esto no puede ser casualidad Es el destino Que nos quiere juntos Es Es el destino Y lo será por siempre ¿Cómo estás de comida? Tengo una pata, vos Media, incluso Tengo Me falta una pata Nada más ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Por qué? Hay que tener cuidado Los de arriba Se ven peligrosos, eh ¡Oh, me ayudás a matar a alguien! ¿Qué pediste vos? Ahora El problema es No puedo agarrar ningún arma ¿En serio? No, no ¿Qué agarraste? Tenés un casco de sandía Hijo de mil putas ¿Qué hacemos con eso? Ok, no importa No importa No importa No, intenta no agarrar la televisión Agarra un cuchillo ¿Pero vos ¿Pero vos qué agarraste? Eh... Un sombrero Un sombrero Un sombrero En el día ¿Se puede comer por lo menos o no? No, me lo puedo comer Bueno Vamos a tener que bajar A matar a alguien Ya te digo A ver si los de arriba Tienen comida Podríamos pedirles comida ¿No? Hay que revisar ¿Qué es lo que tienen los de abajo? Habría que revisarlos Sí, habría que Solo tienen comida Solo perros ¡Hola! Hola ¿Cómo la están pasando? Muy bien ¿Y tú? Bien Perfecto Ama Ama ¿Me puedes tirar un pedazo de comida? Creo que no Pero No sé si llega ¿No has comido? No Tengo hambre Mariana Carrera Que tienen desobjeto favorito ¿Qué pasa muchachos? Toma Toma esto Toma esto Sí Mira ahí Ahí Para, para ¿Me la das? ¿Qué es? Luzu Luzu Mirá Luzu Tus videos Era mentira Era mentira No te enojes Era mentira ¿Me la devolvés? Os juro que la Che Por favor Caga Mariana Por favor Por favor Caga Que necesito comer Por favor Te lo suplico Te canto una canción Para la caca Caga Caga un poquito Bueno entonces Comete esta y caga Cágame la verga No puede Empújame los frijoles Veamos comida arriba No queda otra Los de arriba Nos acaban de lanzar Mierda Eso lo más probable Es que quieran Quieran bajar a pelear Quieren pelea Creo Pero no tenemos arma No tenemos nada Tengo una TV Bantalla plana Si hace daño No pero me defiendo Oigan los de arriba Comida por favor Supongo que no quieren pelear ¿Verdad? Supongo que no quieren Tener un enfrentamiento Contra dos leyendas Del hoyo ¿Verdad? Entonces simplemente Arrojen comida Y no emitan Ni una palabra Esos hijos de puta Están hablando Para venir a matarnos Te lo juro por Dios Puedo escuchar las paredes ¿Qué vamos a hacer? Mi amigo no coge un arma Cogió un casco de sandía Porque sabe pelear muy bien Con sus manos ¿Quieren experimentarlo? Que nos van a matar Tranqui Tranqui Estoy metiendo miedo Estoy metiendo miedo Mi amigo Cabeza de sandía ¿Saben por todo lo que ha pasado? Tiren comida Y cállense la boca No te preocupes Eh, vamos Bajamos Los empujamos Y comemos comida de gato ¿Pueden ver a alguien Que se llama Nubia? ¿Pueden ver un nombre por ahí? El casco Eh, me apreté el casco No, no lo es ¿Quieres mi casco de sandía? Quiero tu casco de sandía Me descubriste Si lo quiero No, no, no Roberto se murió Ante las manos de Nubia Ah, Roberto Me chupa la pija Si Quiero comida Por favor Pidamos dadas arriba Me estoy cagando En la vida real Me da miedo Tirarme un gas Y de que salga diarrea Yo te defiendo Eh, me estoy muriendo De hambre Por favor Me tiran algo No No, lo estoy pidiendo Muy desesperado ¿No? Eh, serían tan amables De darme comida Cray Cray Hey Cray Por favor Cray Y se ponen a comer Los hijos de puta Cray Cray Ah, es que no es Cray No es Cray No es Cray ¿No ves que dice? No soy Cray Sein 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 Ya, pero huevonazo Tirame algo de comida O me enfadaré ¿Qué hay? Hey, muchachos No nos escuchan, Carrera No nos escuchan Por favor Queremos comida Por favor Por favor Tira algo de comida Se está muriendo Carrera Por favor Mariana Tú sabrás que nada En la vida es gratis Escúchame Las cosas Cuando No, acá ¿Dónde estamos? Acá, acá Culo paga Ok Pagará el culo Toma Pero voy a necesitar la escalera Para llegar a ese culo Acá Acá, porfa Cray Porfa, Cray Lo estás tirando al medio Cray No voy a poder agarrarlo Cray ¿Quién se lo va a clavar? Te he hecho un hijo de puta Tiren más Tiren más Tiren más Por favor Toma, toma Qué malo Tienes carrera Dos Listo, listo, listo Acá tengo, acá tengo Gracias Ya vas bien El problema es que esto nos da hambre Oye ¿Cumpliste la promesa de empujar a tu próximo compañero o no lo has hecho? No pude No pude Me debilité Pero Me atreví a bajar y matar a alguien Sí En cuanto te den los objetos busca el cuchillo Baja de plataforma Y mata al de abajo Escúchame Ese peruano piensa que somos a ellos Pero en cuanto tengamos desventaja Lo matamos Ese peruano cree que las llamas nos agradan Pero la verdad es que nos vengaremos de las palomas Nos vengaremos Cuidado si bajan, eh Cuidado si bajan Yo he subido He subido hasta el cielo He subido cuando la plataforma subió y vi un restaurante Con mucha comida Pero no podía pasar Bajaron Cuidado Adiós Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos amigos, ¿no? Guarda, guarda ¿Tíralo? ¿Por qué bajaron? No, no, no se atrevan No se atrevan Sí ¡Hostia! ¡Tú serás el Capitán América! ¡Pero yo soy Capitán LGTB! Y yo soy Capitán 9 milímetros Así que No se atrevan Hijos de puta Podemos hacer una alianza ¿De dónde? ¿De qué son? Del pene, del pene Adentro de Irán adentro de tu hoyo Los 9 milímetros No, es LGTB con B corta, chat Porque es una TV Podemos hacer una alianza, muchachos Podemos hacer una alianza ¡Ew, esparen! ¿Podemos bajar y matar a los de abajo, por favor? No, no, no Ah, eran ustedes los de abajo Ah, es que no podemos Subamos, subamos con la plataforma Sí, 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 sí Dale ¿Han subido alguna vez? Yo he subido Yo subí los huevos Eh, yo subí, fuera de joda ¿Y qué pasó? Estaba Paul atendiendo un restaurante gigante Pero no podía pasar Oye, me estoy muriendo de hambre ¿Quién se ofrece? Alguien me da comida, please ¿Quién se ofrece? ¿9 milímetros? No ¿9 milímetros? Capitán LGTB No te metas con Capitán LGTB 50 pulgadas Capitán LGTB Esa sandía que tiene en la cabeza se ve muy justo No se te ocurra hacerle nada a mi compañero sandía Le he pinchado, le he pinchado, le he pinchado, estoy loco Ah, 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 no se acerquen a mí, estoy loco Pégale, pégale con la televisión de 32 pulgadas ¿Eh? ¡Poder LGTB! Se aproxima días peores, carrera Hace hambre Se aproximan malos clima ¿Me tiras un muslito, Zeyn? ¿Me tiras un muslito? ¿Cuántos muslos tienes de pete? Ninguno Por favor Tiene dos Lo estoy viendo ahora mismo Tiene dos Tiene dos Tiene dos ¿Me quieres engañar? ¿Eh? Sobrevivan No ¡No! 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 Por favor, te lo pido Yo amo a los Ques Tírame Te juro que una vez cuando era niño Monté una llama No me hagas daño No me hagas daño, por favor Por favor, te lo pido Tengo una jaula llena de palomas Solamente Por favor Solamente si cantan Cerveza, cerveza Este me quiere tener mula Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Vamos Vamos Por favor Soy el capitán LGTB Soy el capitán LGTB Respetame Me engañaste Es un televisor No lo es Es un televisor Es un escudo LGTB Carrera Carrera, no sé si voy a aguantar al siguiente día Pero por si acaso Mis mejores momentos fueron contigo ¿Ok? Mis mejores pajas te las dediqué Te lo juro Recuerdo cuando follamos ese hámster Fue la mejor folladora de mi vida ¿Pero qué mierda estoy escuchando? Chicos, qué mierda ¿Cómo que hámster? Recuerdo cuando Recuerdo cuando follamos un peruano Antes de que se haga de noche ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Lo recuerdo muy bien Creo que aparecés con vida random ¿No? ¡No! ¡No! Amigo ¿Por qué tenemos comida? Pues bueno Hay que aprovechar Comida ya la hicimos Además estamos en un buen piso ¡Eh! ¡Tiene cara triste! Sí, es cierto ¡Ja, ja! Cuidado, cuidado ¡No! ¡Este es el puerco araña! Es el que se murió antes creo ¡No! Mira, cambie Por si te da hambre ¡Oh! ¿Seguro no me va a hacer mal? No, 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 no ¿Qué te pasó? ¿Estás bien, Karen? Creo que Creo que comí mierda No, Karen Era un chocolate Karen, era un chocolate Ah, bueno No, Karen Lo desapareciste Era nuestra fuente de comida ¡Ay, Orit! Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy súper bien ¿Tenéis comida, no? Les voy a tirar un conejo No, no, no ¡Guárdalo, guárdalo! Es que ya no tiene nada Eso no se puede No ¡Ah! Se fue a la verga ¡Pinego! ¡Pinego! Vale, escúchame Carre Si necesitáis comida Podéis bajar ¿En serio? ¿Adiós eso por mí? ¿Adiós eso por mí? Bueno, cuando venga la plataforma Bajamos Dale Hay que bajar con ellos Hay que bajar con ellos Sí, sí No nos maten, ¿eh? Pero no No ¿Qué pasa, peli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No te fías mucho del pelicángel ¿Por qué? Porque No sé Toca, 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 toca Vamos a lidiar con esta vida Vamos a lidiar con esta vida Te voy a hacer la canción Delinador ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te fíes de él! Estamos encerrados en el hoyo Voy a cumbiarte el hoyo Estamos en el hoyo Viaja que te dé mi apoyo El pito me lo cogo yo Barca Me gusta tu pija ¡Viene, viene, viene! ¡Queremos comida! ¡No! ¡Come, come! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Quién está hablando? Un poco de egoísmo Perdón ¡No! ¿Qué fue? Yo no fui Yo no fui Yo amo a los gatos Nunca haría eso ¡Meow! Que amo y comida Eh, ¿bajamos a matar a Ibai? Sí Bueno, pero tenemos que armarnos ya rato Es que me cae como el horto por eso Yo no puedo, yo no puedo bajar Me da miedo Sufro mucho Te cuido, te cuido Te cuidamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién? ¿Y qué fue? Se portó muy bien conmigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo de abajo! ¡Ustedes lo de abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienen un conejo vivo! ¡Oh! ¡No! Pero a mí y Roberto me han hablado pestes ¿No no me han murió? ¡Eh! ¡Eh! ¡Parse! ¡En serio! ¡Parse! Los vecinos de abajo tienen un conejo vivo, parcero Tenemos que bajar a cogerlo ¿Qué? ¡Eh! ¿Quién está tocando ese instrumento? ¿Ustedes escucharon? ¡Oye! ¡Deja de tocar eso, por favor! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Un poquito de musiquita para arreglar un poco ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Varca? ¿Me dejas entrar al baño, por favor? Que si es que me... Sí, pásale, pásale Es que esa chimba me está poniendo de mal humor ¿Lo viste? Porque puede bajar gente también ¿Cómo? Ah, sí No sé quién tenemos arriba Pero puede bajar gente también, ¿eh? No, no creo, ¿eh? Porque si... Mira, si bajan a este piso Se sacan vida Y si llegan al nuestro Ya se van sin vida Ya, puede ser También es verdad, ¿eh? Pero si van bajando comiendo y tal Ey, miren, miren Los de abajo tienen un conejo vivo todavía ¡No! ¿Qué pasó? Creo que es un espíritu Eu, creo que fue un espíritu Te lo juro, fue un espíritu Te lo juro por mi vida Un espíritu me acaba de empujar ¿Qué? ¡Ah! Por eso son las voces esas que se escuchan Eh, fantasma Chupame la pija Le pego al aire Pégale al aire Pégale al aire Te va a empujar Carre, que te va a empujar Pará, que lo estoy pegando Acá está Acá está Hijo de mil Creo que sí Le está afectando ya Sí, le está afectando ya Ey, los de abajo tienen un conejo vivo Los de abajo tienen un conejo vivo Vale oro eso ¿Cómo? Vale oro Sí, no El nuestro El que nos han tirado a nosotros El que nos han tirado, sí Es que nos han quitado la comida Che, la concha de tu madre Pará Que al revés Por provocarlo Sí, me he quedado acá, me he quedado acá con usted Qué caro, claro A eso me refería yo Poneos todos aquí en esquinitas Que no os empujen Sí, quemon acá, quemon acá Y tenéis que tener Buah Mucho cuidado Con los siguientes vecinos, eh Yo estoy teniendo una suerte Uff Ay Ay Viene Viene Que sube, que sube, que sube Viene Que sube Cuidado Casi Yo fui arriba ¿Antes has ido? ¿Has subido? Sí, sí, sí Hay un restaurante Pero no te deja entrar No Hay un restaurante Pero no te deja entrar ¿En serio? Sí Oja, ey Nosotros aquí muriendo de hambre Nosotros muriendo de hambre ¿Te das cuenta? Suerte Les mando éxitos Muchas gracias Muchas suerte Suerte, parcero, pues Suerte, parcero, pues Suerte, parcero, pues Ahora Ahora Elijamos una aspiradora Para los fantasmas Sí, sí, sí Dale, dale Pelotudo Ay, no llegué No llegué a agarrar el animal, gente La tele La tele La tele me está sirviendo igual Escábala la tele Literalmente Escábala Ya sé que los animales Están a la derecha Si sobrevivo a esta La próxima agarro animal ¿Qué? No A ver, son cinco minutos Si como, tengo que aguantar A ver si largo, caca Fantasma Sería muy de mala educación Que me hagas algo Cuando estoy cagando Con todo el respeto Del mundo, te lo digo Sería muy de mala educación De tu parte A ver qué tengo abajo Elisa Ama Quiero ver quién sería Capaz de matarme Hola Ya no hay más comida ¿Querés ir para abajo? Buah No, estoy muerta de hambre Yo también Pero vamos abajo O te querés quedar acá Chao Vení No, no, que voy contigo Para ver si hay Bueno, acá no hay Sí, capaz de encontrarme un animal A ver Si hago caca rápido Ah Ok, ok, ok ¿Cómo haces lo de la caca? Yo lo he intentado No, es que yo tampoco No puedo Solo me siento Pero no sale Y eso que tengo el hoyo Bastante abierto A ver Hola Vale, vamos a bajar Hola ¿Cómo están? Hola, buenas Ey, ey Hay que ser Amables, ¿vale? Hay para todos Hay para todos Hola Bajemos Bajemos, bajemos, bajemos Bajemos, bajemos Bajemos, bajemos Bajemos, bajemos ¡Ari! 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 ¡No, yo soy buena! ¡Esperen, esperen! ¡No me hagan daño! ¡No me hagan daño! Ok, 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 ok ¡Ari! Entonces bajemos Matemos a los demás Hijos de puta ¡Vamos a matar a los demás! ¡Tu esposo hizo esto! ¡Tu esposo nos hizo esto! ¡Ari! Les cargó la verga Vamos al correo Bajemos y matemos a todos Bajemos Paguen Vamos a comernos a Luz Hola Luzublox Sube, sube Vamos a comer ¿Dónde está el novia? ¿Dónde está el novia? ¿Dónde está el novia? Elisa haciendo pausa para cagar Te estamos viendo cagar absolutamente todos Elisa cagando ¿Qué te está sucediendo? Aro, vení, Aro, vení Sube, sube Sube, sube Vení, Aro ¡Aro! ¡No! ¡No! No, ¿qué pasó? Comérsela, 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 Rory Yo aquí me quedo, muchachos ¿Qué está pasando con Nari? Perdón, Nari, pero necesito comer ¿Quieres ver que estoy? No la pude matar ¿Y esto llega hasta abajo o hasta dónde? ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, mami! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! El culito está abajo El culito está abajo ¡Sube, Isa! ¡Ah, Isa! ¡Se mató! ¡Ey! ¿Qué piso estamos? Ahí sigamos, todos estamos, tío ¡Hola! ¡Hola! ¡Carne, carne, carne, carne! ¡Carne, carne! ¡Sube conmigo, Nubia! ¡Eh, tiene comida! ¡Ven! ¡Te amo! ¡Yo te amo más! ¡Eh, pues no vamos! ¡Coman, coman, coman! ¡Comida, comida, comida! ¡Se murió un puto Hampton! ¡Eh, eh! ¡Me muero, me muero! ¡Desisto comida! ¡Cuidado! ¡Ya no hay más! ¡Mayo también! ¡Necesito, necesito música! ¡Adiós! ¡Abajo! ¡Está oscuro! ¡Está oscuro! ¡Tengo miedo! ¿Qué pasó acá? Yo también tengo miedo porque cada vez somos... ¿Qué pasó? ¡Alguien que prenda la linterna! ¡Alguien que prenda la linterna! ¡Me resbalé! ¡No! ¡Faltaban cinco segundos! ¿Por qué me caí, boludo? ¡Soy un virgen! ¿Reaparecer? ¡Oh, soy fantasma! ¡A ver cómo suben! ¡Uuuu! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡What the fuck! Bueno, chat, casi. Casi sobrevivimos hasta el final. ¡Por curioso! ¡Eh, estuvo muy divertido igual! ¡Estuvo muy bueno! De todas formas, me tenía que ir a hacer la valija, boludo. ¡Oh! Luzu con barca. Carola, Rodesel. ¡No! ¡Se entró una cara a palo de una, estos dos! ¿What? ¡Uh! ¡Ganó, ganó Rodesel! Creo. ¡Estoy en el truco! ¡No! ¡Escúchame, escúchame! ¡Oh! ¡A mí me faltan cuatro! ¡Oh! ¡Vengo del más allá! Me tocó con Ren. ¡Pero! ¡Pero Ari es una asesina! ¡Es una asesina! Y acá había que subir. Y bajó él. Así. ¡Arriba de nosotros! ¡Hola, otro cadáver! ¡Pobre! ¡Sos la plataforma! ¡No, tranqui, mira! ¡Sí, sí! ¡Ya sé que no me escuchas! ¡Ya sé! ¿Mariana? ¡Rátola! ¡Rátola! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¿Qué es eso? ¡Qué tarado, boludo! ¡Paren! Quiero ver si... ¿Qué hay arriba? ¡Quiero spoilear! ¡Ah! ¡No me deja! ¡Ah! ¡No puedo atravesar! ¡Bueno, chat! ¡Eventazo! Después cuéntenme... Mándenme clips del Lore o algo ahí a Twitter, no sé. O voy a chusmear yo. Quiero ver qué pasó después.